Os pregunto, ¿creéis que vamos a ver a Rubiales bajar de un avión esposado? Porque en teoría esto va a pasar el día 6, en teoría. Yo creo, perdonarme, yo creo que la fecha del día 6 es una tapadera y que no llegará el día 6. Yo también sospecho eso. Como diría Poli, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tengo ninguna duda, yo creo. Bueno, y te digo una cosa, Rubén. Si vemos esa imagen, a mí es que yo lo que quiero es que se llegue hasta el final y que si ha habido irregularidades o cosas mal hechas, pues que pague el que tenga que pagar Rubiales y el que corresponda. Pero no me vale con la fotito de Rubiales entrando a un juzgado tal y que luego... Es que yo tengo la sensación de que hay muchas cosas que se van a quedar en el aire. Porque los periodistas estamos relativamente sorprendidos, ¿verdad? Relativamente sorprendidos, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, nadie se ha llevado las manos a la cabeza, ¿no? A lo mejor no pensábamos tanto, Mónica. O sea, pensabas que podías estar implicado en alguna historia, alguna historia de la vida. Lo de Arabia, lo de Arabia desde el día 1. Pero tanto, sí, lo de Arabia... Lo de Arabia desde el día 1, se dijo. Hay cosas que se están investigando que vamos a ver, los partidos en la cartuja. Pues hay cosas que se están investigando que, bueno, que nos podían hacer pensar un poco mal. Pero de ahí a todo lo que está saliendo, yo realmente no me lo esperaba, Mónica. Yo, sinceramente, cuando dimitió la vicepresidenta Ana Muñoz, para mí fue un punto de inflexión. O sea, porque además yo Ana la conozco. Y evidentemente alguien no dimite de la vicepresidencia de la federación. Una persona, además, que viene del mundo del deporte con un reconocido prestigio. O sea, tú cuando te vas, en ese momento además, que fue justo antes de la primera Supercopa en Arabia, es porque pasa algo. Pasa algo que a ti o no te han enseñado, o no te gusta, o intuyes algo no bueno. Entonces, yo en ese momento sí que empecé a pensar que, desde luego, los valores no eran el centro del... Era el centro del discurso, pero no era el centro del interés de Rubiales. Es que se presentó así, como el hombre que ibas a generar... Después que veníamos, después que veníamos, después de Villar, que es lo mismo que está ahora Rocha, que yo conmigo va a ser algo diferente. Va a ser algo diferente, pero... Con la diferencia que Rubiales no venía de la Junta de Villar y Rocha sí que viene de la de Rubiales. O sea, es directo, o sea, es rubialismo sin Rubiales lo que tenemos ahora. Yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho esta mañana, menos en el uso de la palabra sorprendente. O sea, no puede ser que me digáis que estáis sorprendidos con que en España haya tolerancia a la corrupción. O sea, tolerancia a la corrupción ha habido en todos los estamentos, en el fútbol, en la política, en todas partes, y cuesta mucho. O sea, yo aplaudo que se hagan operaciones como estas, siempre partiendo de la presunción de inocencia que hay que utilizar como periodista para curarse en salud. Yo aplaudo que pasen estas cosas, pero pasan poco. O sea, pasan mucho menos de lo que deberían pasar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo es que viendo el titular, en el que ya entra hasta la trama Coldo, en el caso Rubiales, o sea, es que... Hostia, tío, es que... Esto me lo he perdido. La corrupción con Coldo, ¿cuál es? No lo he leído, perdón. Avalos y el Zamora. Avalos es el presidente del Zamora. Pedir ayuda. El Zamora como club, no el menos goleado. No te eres tegan. No te eres tegan. Pero Ávalos... Nos llevamos un palito ahí de... Por favor, eh, vamos a... ¿Pero qué tiene que ver Ávalos con Rubiales? Por favor, ¿me podéis resumir? Pues lo utilizó a Coldo, al parecer, para salvar, ayudar al Zamora, aparentemente. Hay unos audios que ha desvelado el confidencial, en los que se señala directamente esa participación, ese intercambio de mensajes. Bueno, entonces ahora ya vamos entendiendo por qué ha habido tal tolerancia desde el gobierno, ¿no? Mónica, mira, los audios a los que habla Félix, el confidencial. Pero es que de eso, Mónica, yo creo que no había ninguna duda, ¿eh? No, no, bueno, a ver, también es cierto... Mónica, ¿sabes por qué ha caído Rubiales del gobierno? Por lo que sí se entiende, no por esto. No, ya lo sé, ya lo sé. No nos engañemos, ¿eh? Claro, claro, es tremendo, es tremendo. Estoy de acuerdo. A ver que lo escuche. Hola, un audio revela contactos entre Rubiales y Coldo. Le voy a contar de la Selección Sub-21. Y esto tiene que estar... Entiendo que tienen el audio aquí. A ver, el audio. A ver que lo escuchemos, chavales. Determina en que puede llegar un partido de la Selección, más o menos, cosas de esas. Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también se me pregunta algo de la Selección Sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno. Vale. Rubiales hablando con Coldo. Vale, muy bien. Hasta ahí nada, ¿no? O sea, hay que decir, bueno, a ver, lo escuchamos y decimos, pues a ver, si yo un día tengo una pérdida de Pablo Escobar, ya sé que ahora ya no se puede, pero pues no es... Yo qué sé, ¿no? A ver, es... Madre mía, tío. Madre mía. Es curioso la que en el tiempo, las dos cosas tienen relación en el tiempo, ¿eh? Vamos, que Rubiales y Coldo se llevan un mes. Me recuerdan en el chat, Coldo es Luis en Euskera. O sea, sería Coldo Rubiales. También. Joder. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, nos iremos enterando. Ah, mira, hay una cosa, hablabais antes de Rocha, pues, bueno, bendito colegio. Te ha sido en la guardería. O sea, claro. O sea, estoy en un centro comercial... Pues si tienes que ir a Valdebebas, que te pilla a cinco minutos de casa, pues entras en casa, como siempre, y luego vas a Valdebebas. No seas boquita. ¿Verdad? Seguí de llevar un coche que se me acababa el renting, entonces me he quedado sin coche. Ya estamos sin dinero, padre. Que no, que no, que no. Pero eso es Flexicar, vete a Flexicar. Lo he solucionado. Porque a la vez he estado aquí, entonces ahí está Flexicar. Dice que sí. Pero no, ya tengo un coche, pero no lo tengo aquí, entonces no podía acercarme a la casa. Era una serie de... Luego te la explico, si quieres, en... La madre que te pare. Bueno, una cosa. A lo que voy. Pero a Coldo no las da favor, ¿no? No, llama a Coldo para que se le acabe el renting. Me podría haber conseguido un helicóptero, o un helicóptero del helicóptero de la cartilla para llevar a casa. A ver, os quiero decir, mirad, yo no soy nadie para defender ni a Rocha ni a nadie, porque además el tiempo te demuestra que cuando da la cara para alguien que yo la doy por Rubiales me la va. Quiero deciros que estos temas que están llevándose se han llevado de una manera al margen muchas veces de la federación que está asustando. Porque, a ver, el señor Cueto y el señor González, que son los que han pasado una noche, si no me equivoco, detenidos, tenían tantos requerimientos del jugador de Majadonda para que llevaran los papeles que se los han pasado por el forro de sus entretelas que yo me he quedado... Porque yo he preguntado, ¿cómo es posible que la federación no supiera esto? Las personas que trabajaban y salieron de Rubiales dicen, Félix, ¿por qué ha llegado a decirnos a nosotros estos temas son secretos y no os lo digo a vosotros? Entonces, yo no quiero entrar a... Gente más cercana, manos derechas de Rubiales. O sea, yo es que he alucinado. Porque he preguntado, digo, coño, tíos, ¿vosotros dónde cojones vivíais? Pero eso no les exime... O sea, obviamente no son culpables ni nada, pero no les exime de que no pueden seguir formando parte de la federación. O sea, para que lo entienda la gente. O sea, es como si tuviera la federación externalizada en las gestiones principales. Totalmente. A eso me refiero. No quiero decir que el que tú hayas mirado por otro lado te exima la culpa, como bien ha dicho Dani. Eso, díos. Pero, joder, a mí me parece increíble que tú estés al lado de una persona conviviendo, como yo sabía que convivían muchos de ellos con Rubiales, prácticamente todo el puñetero día, porque el nivel de exigencia de Rubiales empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a la 1 de la madrugada, ahora hayan sido ajenos a todo esto. O sea, ¿qué arte tiene si esto o esto es cierto? Bueno, había equipos paralelos de trabajo, también sabes, Félix. Bueno, totalmente. Había gente que convivía con Rubiales que no tocaba absolutamente nada de esto y él tenía contratadas a otras personas que llevaban ese tipo de asuntos. Había una federación dividida en cuanto a trabajadores. No, externalizada, Robert. Lo malo es que esto mancha a muchos, por desgracia, a otros. Claro, ese es el tema. Eso es lo malo, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es una cosa, estas dos personas que han estado detenidas una noche, quiero decir, cuando sale Rubiales siguen en la federación y eso lo ve todo el mundo. No lo veía todo el mundo. ¿Cómo que no? O sea, Tomás González Cueto estaba contratado como abogado externo. Era asesor externo, exactamente. A ver, los papeles que están saliendo ahora es que estaban en posesión de ellos dos, del abogado y del propio Cueto. Claro, pero, Feli, si Rubiales contrata un externo y el externo sin estar Rubiales sigue trabajando, quiero decir, es que esto es muy evidente, ¿no? Pero no es que ha seguido trabajando porque realmente la federación creía que necesitaba esa asesoría. Evidentemente se ha demostrado que la asesoría era particular de la federación. Luego escribes, Mónica, que es continuismo de Rubiales y se cabrean y te dicen joder, ¿cómo pones eso? Es que es tal cual. Es que es Rubialismo sin Rubiales. Porque lo tienes dentro. Lo siento si te enfadas. No lo quieren oír. Os digo que la ley protege otra vez que siga este sistema. ¿Por qué? Ya lo he dicho tres veces. Porque ahora tiene que haber sí o sí unas elecciones con esta asamblea que van a elegir al nuevo presidente de la federación 90 personas. De las 140, 90 solo. Porque las otras se han ido ya. Ya no han presionado la asamblea. Pero la ley obliga a este paso para luego convocar todas las elecciones en noviembre o diciembre. O sea, es algo que es inaudito. La cuestión es ¿a quién van a poder votar? O sea, esas 90 personas van a votar entre quién y quién. No, bueno, se tendrán que presentar. Para mí la cuestión es ¿qué tiene que pasar? Pero tienen que ser avalados por ellos. Tienen que estar avalados. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno de una vez decida? No digo ahora, Félix. No digo para estas próximas elecciones. Digo para decir, bueno, tenemos que ver qué mecanismos y cuándo los podemos emplear para que esto cambie. Pero, Carlos, si hay un orden ministerial de hace un mes y medio que no ha cambiado en nada el sistema federativo del deporte español porque ni el gobierno ni las propias federaciones quieren. no hay ahora mismo orquestado ningún sistema nuevo respecto a lo que existía. Se influyó el gobierno anterior o el CSD anterior de que iba a hacer una orden ministerial y se ha encontrado con una ley de rango superior que le imposibilita hacer cambios estructurales. El deporte sigue estando como está porque interesa, porque al fin y al cabo el deporte se mueve por pequeños grupos que luego forman todo un uno. Y ese uno está manejado por los que reciben dinero de aquí alrededor. Dinero te digo en ayudas, en subvenciones, en lo que quieras. Pero todo ese sistema está con una fortaleza tal que no hay nadie que le eche abajo porque la estructura tenía que cambiar de arriba abajo la estructura del deporte y parece ser que no hay nadie puesto a hacerlo. Bueno, a ver, es que tampoco el gobierno ha demostrado un interés en el deporte. O sea, llevamos no sé cuántos directores del Consejo de Superdeportes en cinco años, no sé si llevamos cinco o tres años o algo así. Cinco o cinco años, creo. Quiere decir, el interés del gobierno en el deporte ha sido el que ha sido ponerse en la foto cuando ganamos medallas, nada más. Que os iba a decir que la pregunta que se hace todo el mundo yo creo ahora es ¿el tío al que dejó Rubiales su puesto en la Federación va a ser el próximo presidente de la Federación? Pues es que lo está explicando, Pérez, es que no queda otra. Es que no hay posibilidad de cambio. España puede permitirse, la Federación puede permitirse presentar como alguien presentable al que dejó Rubiales para presidir la Federación. ¿De verdad? Pero que además no ha abierto la boca, Rubén. Que no ha abierto la boca. A mí lo que me parece increíble es que a día de hoy, como dice Xavi, Pedro Rocha no sepamos cómo habla, cómo se expresa, qué tiene que contar, qué explicación. O sea, es que no ha salido todavía decir esta boca es mía. Yo te digo una cosa, Mónica. El gobierno tiene que intervenir. Si llegamos a la situación en que la única opción es que sea Rocha, el presidente, o sea, no puede ser. En cualquier rueda de prensa, en cualquier actuación pública, la presión que debe ir contra el gobierno tiene que ser tremenda, o sea, no se puede permitir. Pero un segundo, perdona que te interrumpa. Es que el propio Tribunal Administrativo del Deporte hace tres semanas, lo que pasa es que pasó un poco inadvertido, prohibió o sugirió que no se hicieran unas elecciones a la Asamblea, es decir, regenerar todo porque el reglamento electoral impide que un presidente de una comisión gestora convoque elecciones a presidencia. Es acojonante. Entonces estamos presos, el fútbol español está ahora mismo preso de la propia ley. Es increíble. O sea, la propia ley que garantiza el bienestar y la democracia del estamento es la que impide ahora mismo que se limpie eso. Y otro detalle, y perdonadme que soy muy pesado, estoy muy pesado. Ahora, los que se quieran presentar, nosotros, cualquiera de nosotros, Robert, Dani, Mónica, Carlos, o tú, Rubén, nos podéis presentar, pero tenéis que tener el 15% de avales únicos de los que forman la actual asamblea. ¿Qué quiero decir? Que entonces, la actual asamblea va a elegir al presidente que quiera. O sea, la asamblea es de Rubiales y el sustituto es de Rubiales y la federación dice que se está regenerando y nos vamos a... Es Rubiales, sigue siendo presidente Rubiales. La última semana de febrero en Radio Sabadell, Joan Soteras, el presidente de la federación catalana. Sí. Declaraciones textuales, ¿eh? Una vez más, el presidente de la federación española será el que quieran los presidentes de las territoriales. Claro. Siempre y cuando las territoriales vayamos más o menos a una, que creo que ya estamos yendo. Los que quieran presentarse se lo tendrán muy difícil para acceder a ser presidente. Bueno, es que es decirle a quien se quiera presentar. Oye, no te molestes, de verdad. Pero aplícalo a todos los deportes, aplicarlo a todos los deportes. A todos, a todos, en todas las federaciones. Pasa cada cosa, pasa cada cosa, que por ahí que si le diéramos la importancia que la vamos a fútbol íbamos a flipar. Si hay alguna novedad... En otras federaciones hay cambios de presidentes, o sea, y viene gente de fuera que no está dentro de... No, necesariamente dentro del sistema. No siempre y no en todas. No siempre y no en todas. La del tenis con Escañuel hace unos años pasa una cosa parecida. Si te vas mirando federación por federación hay líos en todos lados. Dejarme que le dé las gracias a un montón de gente y luego si hay alguna novedad sobre este asunto volvemos. Quiero preguntaros por otras cosas. A toda la gente que se suscribe para pagar por este contenido en Twitch. A Adri Alcón, Álvaro Pani, Humbertron, Andrew BCF, Brian Predator, Arry Jorge, Babeta Jr., Carnuru, Etoclub, Miguel, Pineiro, Kinkimora, Alguro, STJos, a toda la gente que se deja el Prime como Valusia, Civeira, Civeira, Rayo C, J2HM, Hosnac, Fulano y France M que ha renovado 38 meses el Prime. Gracias a todos por suscribiros. Muchísimas gracias a todos los que nos veis también a través de YouTube. Las membresías en YouTube para que podáis escribir en el chat van a empezar muy pronto así que estaros atentos. Gracias Spider Haka. Os quería preguntar por estas declaraciones de la porta del otro día. El Barça ha rechazado 200 millones de euros por la Minyamal. Confirmando la exclusiva que dio marca el 9 de marzo. 200 millones de euros por la Minyamal. ¿Debería vender el Barça a la Minyamal por 200 millones de euros? ¿Os parece bien que el Barça, que la porta, haya rechazado 200 millones de euros por la Minyamal? No existe la oferta. Es que, vamos, me parece que no existe un universo en el que a la porta le ofrezcan 200 kilos y yo que no. ¿No te lo crees? Me parece que es una respuesta muy inteligente de cara a la opinión pública, al socio y a quedar bien con todos, con el futbolista y con la motivación de la afición de cara al futuro. Es nuestra perla joven y tal, pero tal y como está el Barça económicamente si le das 200. Es que me recuerda mucho a lo de Ansu Fati. Hubo un momento que Ansu Fati valía 100 o ciento y pico. Nadie se acuerda ya, pero existió. Y mucha gente decía que no lo vendía. Yo ahora si pudiera tirar atrás yo vendería Ansu Fati por 120. Claro, pues ahora hay que vendrán. O sea, ¿no os creéis la oferta? A mí me cuesta mucho. A mí la semana pasada una persona que, bueno, me está muy metida dentro del fútbol y ha sido un alto directivo del fútbol y tiene muy buena información y muchos contactos, me dijo que hace un año el City había intentado quitarle al Barça a Kuarsí y a la Min. Hace un año no sé cómo estaban contractualmente las cosas, entiendo que no como ahora, pero me llamó bastante la atención. También no tenía ni contrato. Por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo, que me llamó bastante la atención, la verdad, porque eso sucediera y porque estuvieran en el Barça, porque entiendo que si el City se los quiso llevar hace un año seguramente hubieran podido llevárselos, ¿no? Eso se interpretó, Mónica, como una traición de Guardiola que me hizo mucha gracia. O sea, que me la confirma, o sea, Guardiola ¿en qué tiene que pensar? ¿En el Barcelona o en su equipo? Es que es un poco el CD debe a los intereses y cree que hay dos perlas en el Barcelona, les hace una oferta y los jugadores quieren. Yo de verdad no veo qué problema va a haber. Ya sabes cómo es el aficionado, el aficionado es a la mínima, o sea, no le, el aficionado no le intentas hacer pensar o entender que Guardiola tiene que ver, tiene que mirar por los intereses del City. El aficionado del Barça lo ve todo en el Barcelona del Barça. Pues a lo mejor, Dani, al aficionado del Barça la pregunta que le tienes que hacer es oye, puesto en esta tesitura que no es agradable, ¿qué prefieres? ¿Tener que vender uno o dos jugadores estratégicos de futuro por los que te ganas mucho dinero o vender apartes el club? Ayer lo dijo Miguel Rico. Pero piénsatelo bien, no pienses, bueno, bueno, me quedo con los jugadores y dentro de un año de dos ya veremos. Es que ya veremos. El Barça con la Min, ¿sabes lo que va a pasar? El Barça con la Min, cuando tenía hace un año, año y pico, y ahí está Dani, que yo creo que me lo puede ratificar, tuvo serios problemas con la Min. Quiero decir, no serios problemas con la Min, sino indefinición qué hacer con él porque no tenía posibilidad de ofrecerle un contrato profesional, no había un vacío, no respondía a las expectativas que estaba generando ya la Min, el Barça no respondía y le llevaron a la Min y a su anterior entorno a buscar soluciones porque el Barça no respondía y entonces, bueno, pues a lo mejor lo de City, evidentemente, y otros, y algunos otros movimientos que hubo que ya se contarán algún día, pero la Min al final luego demostró más fidelidad hacia el Barça que la que le demostraba demostró en ese momento el Barça hacia él. Eso pasó con Gaby también, lo que pasa que aquí ya entramos en otras cuestiones más de tipo económico y que no, en fin, le pidieron a De La Peña que se esperara mucho tiempo, le hicieron una oferta peor de lo que... Pero Gaby ya había debutado con la... Exacto, ya había explotado más que la Min. O sea que si tuviera que hacer dos preguntas, una es si os creéis la oferta de 200 kilos por la Miniamal, Dani ha dicho que no se la cree, o sea, que la Porta está mintiendo. No, yo no digo que la Porta mienta, yo digo que puede haber interés, puede haber una llamada, pero que haya venido un tío, un emisario del PSG a decir, mire, aquí tengo una maleta con 200 kilos, me da la Miniamal y la Porta haya dicho, no, 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 porque yo confío en el futuro del club, eso a mí me cuesta. Pero eso es lo que ha dicho a la Porta que ha pasado. Sí, sí, pero yo no digo que sea mentira, yo digo que yo no me lo creo. Vale. ¿Y no será un globo sonda para cuando pase poder tener esa carta? ¿Los demás os lo creéis? ¿Os creéis la oferta? ¿Os creéis las palabras de la Porta o no? Yo sí, yo estoy con Dani en que igual no ha sido tan tajante decir, toma, los 200, los coges o los dejas, pero decir, oye, estamos interesados en el jugador, estamos dispuestos a hacer una oferta muy importante, estáis abiertos a negociar y que lo primero que haya dicho a la Porta sea, no, 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 no queremos desprendernos de la Minyamal, pero también es verdad, estoy con Dani, si llega así de verdad le pones, oye, aquí, 200 aquí y ahora, mañana, los tienes en un documento, no veo nada. Para mí es un error, si es lo que dice Carpio, es un error, o sea, si realmente hay una posibilidad de vender a un tío, aunque sea muy bueno, aunque pinte maravilloso para el futuro, 200 kilos, Roberto, en un Barça, en un Barça seneado, en un Barça de 1998, no lo vendería nunca, pero en un Barça de ahora, vamos, vamos, repito a Ansu Fati, que hubo un momento que valía 120, ¿cuánto vale ahora Ansu Fati? ¿Cuánto vale ahora Ansu Fati? 30, 25, es que olvidamos el camino en esas comparaciones, que el Ansu Fati de ahora no tiene nada que ver con el que era Ansu Fati 120, las lesiones, yo no sé cómo será la Minyamal, yo no sé cómo será la Minyamal de aquí un año, pero lo que sí es verdad es que Yamal sin lesiones es un futbolista que el Barça no se puede desprender de él. Y Ansu sin lesiones también era un futbolista que el Barça no se puede desprender de él. Es que es lo mismo. Yo veo cosas muy diferentes en Yamal, tiene 16 años, no lo olvidéis, o sea, es que todavía es un niño en formación y ya... ¿Te desmuteo yo a Félix? Sí, ahora te desmuteo yo a Félix para que no me te da el ruido ahora, ya está. La situación del Barça es lo que es todavía. ¿En qué? Ya lucen tras estrellas, pues vende a Rafinha, vende a Dejoa... Ah, no, por supuesto, por Rafinha. Por supuesto, sí. Los 100 millones por Rafinha no se lo quede ni el caso la mantenga. Si tú me dices que vendiendo a Rafinha y Ferran Torres cobro eso, hombre, claro que te lo quede. Digo que vendas un pack de jugadores y tienes de la masía que te está dando unas perlas que son tu futuro, que te aseguran la estabilidad del club en el futuro. No puedes vender a la Minyamal. 200 kilos también te asegura una estabilidad para el futuro inmediato. Sí, sí los inviertes, sí los inviertes, bien, claro. tenemos un pasado reciente en el Barça que ha ingresado mucha cantidad de dinero por jugadores que han tirado, han tirado futbolistas que no han triunfado. Entonces, a mí no me vendan la moto que 200 millones salva la economía del club si ya la Porta se ha encargado de inventar mil maniobras para seguir manteniendo al Barça en la élite. A ver, ¿cuánto vale Haaland? ¿Cuánto vale Haaland? Por ponerte un ejemplo. ¿Cuánto vale el próximo Mbappé que vaya a salir? Pues va a valer eso. Va a valer eso y no me digas que eso no te cambia, eso sí que te cambia los próximos 10 años de historia del club. Entonces, si tú, vendiendo la Minyamal, lo guardas en un cajón, yo no sé si la Minyamal va a ser Haaland. A lo mejor sí, a lo mejor no, o Mbappé. Pero es que tal y como está el Barça económicamente ahora, vamos, yo lo tengo clarísimo. Pero no vendas al proyecto de Superestrella si lo quieres equiparar a los que dominan el mundo. Claro, pero es que vende más. Tú lo quieres todo, tú quieres los 200 kilos y que el que venda sea al hermano de Araujo, pero es que no. No, yo creo que ha demostrado que no están al nivel que son los que hay que vender. Yo creo que hay 3-4 futbolistas que pueden sacar dinero por ellos que venderían y que llamaban. Un segundo, Robert, tú te creas lo de los 100 millones por Rafinha, ¿quién va a pagar 100 millones por Rafinha? Bueno, hemos visto cosas muy locas de la Premier. No, no, no. Hemos visto... Que la Premier le conoce, que la Premier... 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 Que 100 millones no pagan. Y ha pagado los quilos porcentrales que luego son... Otra cosa, tú sabes lo que... Tú sabes lo que significaría, Robert, tú sabes lo que significaría a Robert que a un jugador se le llega una oferta de 200 millones y rechazarla. ¿Sabes lo que significa? Multiplicar por dos o por tres el sueldo, que es el error que en su día cometió el Barcelona con determinados jugadores. Aumentar y aumentar el sueldo, que es lo que le ha llevado al Barcelona a este... Rubén, una pregunta para Rami. ¿Seguro al momento querrías recuperar a su fatio a mantener a Ibao feliz? Con un lazo y hasta luego. Y es así, su realidad económica me va a llevar a tomar decisiones dolorosas. Y si no las tomas, te equivocas. Mi punto de vista abro el abanico del Barça. O sea, la situación del Barça la conocemos, es económicamente muy triste y la situación en la que está. Pero yo voy más allá, voy al fútbol español. Si una joven perla que sale del fútbol español estamos obligados a venderla a la Premier, a la liga francesa, menos mal que viene Mbappé, menos mal que Bellingen elige el Madrid, porque si no, ¿qué nos queda en la liga? O sea, es que estamos teniendo una fuga de talento Mónica alarmante. Hay una información que apunta en el Marca que, claro, dice los verdaderos motivos por los que el Barça se resiste a vender jugadores. Claro, es que hay enormes limitaciones por el fair play. O sea, que se... Es que lo vemos cada verano, los equilibrios que tienen que hacer, las palancas que luego no son palancas para escribir. O sea, las razones deportivas las entendemos todos. Renunciar a... Imagínate, la Minyamal más Gaby a lo mejor es renunciar a ganar una Champions durante cinco años. Y el segundo motivo, dice aquí, es económico. No vender a la Minyamal responde a lo primero, a lo deportivo. La dirección deportiva tiene claro que no se va a desprender de los grandes jugadores del futuro de la plantilla. No es solo el extremo, también Kubarski, Pedri... Pero una cosa, ayer Miguel Rico hacía una reflexión en el tiempo de juego y estoy muy de acuerdo con él, que es, ¿qué prefieres, vender a la Minyamal por 200 o vender el club? Porque a lo mejor la situación del Barça está en esto. Entonces... ¿Por eso? Sí, pero es que el Barça no está en la situación de venga, no voy a vender todo. A ver, vuelve al mundo real, cariño. Claro, la situación del Barça es que es muy jodida, económicamente. Pero que tiene suficientes jugadores... Nadie querríamos que la Minyamal dejara de estar en el Barça, pero es que la situación es muy complicada. Yo insisto en que las declaraciones de Laporta me suenan a test. A ver si sí. A ver cómo encaja... Sí, sí, a ver cómo encaja Como lo de convertir al Barça en sociedad anónima con modelo ayer, que estas cosas que han ido flotando durante tiempo y... A mí me parece que más que un test es una medalla de mira qué barcelonista soy, que no voy a dejar que me quiten a la Minyamal, que es nuestra perla, y tal. A mí me parece eso. Sí, lo sabremos este verano. A ver, yo recuerdo un abrazo a un maniquí, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, dice... No, no, es que lo que diga Laporta no puedes hacer caso. En la actual situación de fair play financiero que se encuentra en el Barça, las ventas de grandes jugadores solucionarían muy poco. De hecho, una gran venta no permitiría fichar a otro futbolista de recambio. Claro, o sea, es normal, o sea, el Barça... Inmediatamente, pero a la larga sí. A la larga sí. Si tú ingresas 200 kilos, joder. Claro, claro. Hay que bloquear una situación a medio plazo, que es lo que necesitan. Ahora, yo creía que el límite salarial estaba excedido por los sueldos de Messi y de Piqué, y resulta que han pasado ya... Vamos para tres años y resulta que sigue excedido el límite salarial. A mí que me lo expliquen... Y de Busquets, y de Jordi Alba... Bueno, es que todos esos se han ido ya hace mucho tiempo. Pero va en relación a los ingresos que tú has dicho que ibas a tener y que no has tenido. Claro. Todo eso va influyendo. Yo también... A ver, esa es una arquitectura que se ha creado, una ingeniería que se ha creado, muy complicada de entender, pero todo tiene su relación. Y además es que se van aumentando, va reduciendo, mejor dicho. Una cosa, hablando de superfutbolistas jóvenes, la Minyamal, que parece la gran estrella de los próximos años si nada se tuerce del fútbol español, parece, y uno de los del fútbol mundial. Hay otro, y le quiero preguntar antes a la gente que no está muy relacionada con el Madrid de este canal, si esto es un globazo que se está inflando y que os van a dar una turra con Hendrick y Infernal, o si está justificado. Que ha marcado un Wembley, que globazo. Ya está, ya está. Es que sabía, ha dicho a la gente que no tenéis que ver con el Madrid. ¿Qué ha marcado un Wembley? ¿Qué ha marcado un Wembley? Que ha tumbado a la gran candidata de la Eurocopa junto a Francia y la ha tumbado y decimos que es un globazo, no jodas, pues lo vas a hacer. Te voy a sacar la lista de jugadores que han marcado en Wembley, ¿eh? Vitor Roque. No, no, es que ha marcado mi hermana, mi abuela, ha marcado en Wembley, seguro. Es que, en fin, seguro que es muy bueno, es muy posible que sea muy bueno. En los más jóvenes no está tu abuela y está Pelé y está Ronaldo. Bueno, bueno, cuidado, que mi abuela, que mi abuela... Con todos los aspectos para tu abuela, eso es. Pero te digo una cosa, el relato, o sea, seguro que es muy bueno, pero el relato, déjame acabar, déjame acabar, Roberto, el relato... Es una frase de 30 segundos, confío en que me dejéis pronunciarla y luego ya me insultáis, me escupís y tal. El relato que se ha creado cuando el Barça fichó a Vitor Roque, a mí no me gusta a Vitor Roque, yo no hubiera pagado a Vitor Roque, ¿vale? Que queda claro. Pero cuando el Barça fichó a Vitor Roque, este tío es un paquete de Brasil, no sé qué, vale mucho dinero y tal. El Barça ficha a Hendriki, el Madrid ficha a Hendriki, que según Maldini son los dos mejores jugadores de Brasil del último tiempo. Hostia, bueno, este tío va a ser Jesucristo, no sé qué. Entonces, este relato, yo lo quiero ver en el campo, a mí se me tiene que justificar que Vitor Roque es una puta mierda de Brasil que ha comprado el Barça sin saber quién era y que Hendriki es el elegido. Ya está, solo digo esto, hay una diferencia de relato. lo de Vitor Roque ya estás viendo que al entrenador no le gusta. Claro, claro, sí, sí. O sea... Al entrenador no le gusta a Vitor Roque. Pero a lo mejor Ancelotti tampoco pone Hendriki, es que no lo sé, no lo sé. La cuestión es dónde le va a poner y cuándo, porque... Esa es la cuestión, sí. Igual tan joven el año que viene va a ser complicado tener minutos. Perdón, me sobra uno. Claro, a ver, la BMW está claro que va a ser la delantera del Madrid, ¿no? Bellingham, Mbappé, Vinicius. Entonces, ahí ya no te entra... ¿Así? Yo creo que sí. Ah, vale, vale. Entonces, ahí no te entra Rodrigo, que sería el cuarto, entiendo. Por supuesto, no te entra Brahim, te estoy hablando de gente que está en el club. Y, por supuesto, entre los tres primeros no te entra Endriki. Que no creo ni que llegue por delante de Rodrigo, con lo cual... ¿Y Arda Guller? ¿Arda Guller? Arda Guller, que igual, claro, igual sale, o sea... Bueno, total, entonces, Dani, que era a ti a quien te preguntaba y a Mónica, que está un poco menos relacionada también con el Madrid, aunque podría estar, pero no lo ha dicho nunca. La pregunta es si estáis un poco ya hasta los huevos de Endriki antes de que venga Endriki. Me encanta esta previa que has hecho. Es que se... Estorias tocaba, Estorias toca, Estorias toca. Se pisa mucho con lo de Mbappé, entonces estamos tan hasta los cojones de Mbappé, del fichaje de Mbappé, que yo creo que Endriki no ha calado, no ha habido tiempo de estar harto de Endriki. Pero bueno, ya lo ha pasado. Yo te digo una cosa, yo pienso en qué pensará Endriki cuando marca en Wembley y está todo el mundo hablando de Mbappé. O sea, es que es un... Yo me pongo en su piel, digo, por un lado, toda la ilusión del mundo de venir a jugar a un equipo de Madrid. Pero cuando venga, ¿qué opciones tiene de jugar? ¿Me podéis explicar? Hombre, un chaval tan joven necesita un tiempo de adaptación al fútbol español, al Madrid, igual que Vítor Roque al Barça, no podemos matar a Vítor Roque ni poner en el cielo a Endriki. Y con Vinicius, por ejemplo. Pues más futbolista será, un rodado de grandes jugadores, más pronto crecerá. Quiero decir que igual... No veamos todo negativo a ese tipo de acciones. No estoy viendo nada negativo, Robert. Estoy diciendo que es un poco curioso que tú tengas que compatibilizar la ilusión que te hace venir a un club como el Madrid con las circunstancias en las que vienes, ¿no? Que entiendo que para tener minutos pues no son las mejores porque el Madrid está a punto de fichar a la gran estrella del fútbol mundial, tiene a otra estrella que es Vinicius y tú pues por un lado tienes la ilusión de ser un joven que estás destacando que también tendrá él su autoestima. Dirá, oye, yo vengo de marcar un gol en Wembley, lo he petado en Brasil y vengo aquí y no tengo ninguna opción. O sea, solamente estoy diciendo eso. No es nada negativo, es una realidad. Hablar de marcar un gol en Wembley como si fuera de verdad. Que Wembley es un estadio muy bonito y yo he estado dos veces pero que marcar un gol en Wembley no, no, no. O sea, que puede marcar Julio Salinas en Wembley. Podemos decir lo que queramos pero antes de Inglaterra a Brasil todo el mundo veía a favorita de Inglaterra todo el mundo estaba diciendo que Inglaterra era una de las candidatas a la Eurocopa el equipo titular de Inglaterra daba miedo en muchas demarcaciones y llega Brasil con un equipo que está renovando con mucha gente joven y demás y gana en Wembley y da la casualidad. Es una proeza que Brasil gana en Wembley. Yo no esperaba ¿Y tal cómo venía Brasil? Yo no lo esperaba. Pero es Brasil joder es que hemos bajado el listón mucho Pero si Brasil estaba vamos Pero se supone que tiene a ver un momento es que igual me he perdido el segundo mejor jugador del mundo no es Vinicius pregunto ¿Cómo? El segundo mejor jugador del planeta no es Vinicius para todo el mundo y tal ¿De qué país? Para Ancelotti es el primero ¿De qué país? Es de Brasil Es de Brasil coño ¿Pero de cuándo un equipo es un jugador? Ah, no, ahora no ahora no nos interesa que ahora resulta que es una machada que Brasil gane en Inglaterra Bueno, cuando España gane en Brasil espero el miércoles que no hay directo Inglaterra que hagas un directo para decir que España es la hostia que ha ganado Brasil Muy seguro Es mi tipo de directo Es mi tipo de directo La bandera española aquí Estoy ya Tengo la rojigualda ya preparada Vestido de España Correcto Los amistosos Os está yendo un poquito Os está yendo un poquito lo que son los amistosos Las amistosas son un poco pues eso Claro, gracias Ah, vale Ahora los amistosos nadie quiere ganarlos No, no, no Para mí los amistosos son la cosa más prescindible del fútbol Me parece hasta la Liga de las Naciones o la Liga de los Barrios Perdona Perdona de Brasil El partidazo abrió ese día con el Brasil-Inglatero No porque jugaba España No, no Jugaba España Te lo digo claramente No había otra cosa Bien, Félix Estás conmigo Félix Estás conmigo No, no Es que a lo que voy yo Entre Lelipuerto, Rubiales y Hendricky A lo que voy yo que al final se la pregunta que se hace todo el mundo y es lo que os voy a preguntar de verdad que es a donde yo quería llegar con esto Sois peligrosos, tío ¿Qué van a celebrar? En esta época sois periodistas que van a celebrar más los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu ¿Un gol de Morata con España o un gol de Hendricky Vinicius o Rodrigo con Brasil? Lo segundo Has tardado 48 minutos en hacer la pregunta Igual que he celebrado más los de Benzema con Francia que los de España Me voy a ver a mi selección Chao Bueno, pero no está Luis Enrique Si estuviera Si estuviera Luis Enrique si estuviera Luis Enrique sería otra Yo creo que mañana mañana va a celebrar todo el mundo todo ¿Sí? Madre mía O sea, mañana Si marca Kubarsí si marca Kubarsí o la Minyamal no lo celebra No, no, no Dani, me gusta más esa ¿Qué va a celebrar qué va a celebrar más un aficionado madridista? ¿Un gol de la Minyamal con España o un gol de Hendricky con el Madrid? ¿Estás dando por hecho que va a haber aficionado madridista No tenéis ni idea de lo que es la selección o sea, habláis con un desconocimiento Suerte que estás Mira en el chat Robert, te recuerdo que a Borata le pitaron en la cartuja Mira en el chat Mira en el chat de los madridistas Voy a muerte con Vinny y Hendricky Hendricky A ver, a ver, a ver A ver si él se vive en otro planeta es Roberto Bueno, yo soy el que está en los estadios es muy fácil opinar de casa en el sofá Yo también Yo también ¿Cuándo vas a ver a España? Yo también Mañana voy que me ha invitado un tío que gastó un momento Esto es como de Hendricky que no te da ningún poder especial estar en el estadio Un segundo Que si le pitan lo voy a escuchar igual Carta de muteo es increíble Carta de muteo para todos Cómo le molesta que toquéis España Os mutea a todos Venga, fuera Hace años que no utilizamos A ti también Fuera A ti también A ti también Por el ruido que hay con los niños Que me tienes con los niños hasta la nariz Ya estoy muteao Mira, me desmuteo Me desmuteo No, no No sea mamón Respeta las normas A ver, yo he visto en el Bernabéu aplaudir a Piqué y a Carles Puyol Yo he visto en el Bernabéu ovacionar a jugadores que han hecho historia con la selección española con la generación de oro y algunos no eran del Real Madrid Por favor La gente que va a ver España-Brasil No todos son del Madrid No todos son del Madrid La afición española y hay mucha gente que viene aprovechando además la Semana Santa a ver a la selección española Madrid viniendo de muchos puntos de España No seamos tan catetos Por favor Subamos el nivel de los debates Que el debate hemos pasado de que Hendrik se le está dando demasiado bombo a decir que ahora se va a celebrar los goles de Vinicius y de Hendrik en el Bernabéu y de Rodrigo antes que los de España Por favor No tengo más gente Ah Pues entonces ya los desmuteo a todos ¿Vale? Han pedido a la vez Han pedido a la vez Han pedido a la vez Desmuteo a todos Robert Robert Antes de que hable José Félix A ver una encuesta en el chat ¿Encuesta en el chat? Si vais a celebrar más un goles de Vinicius Vale Que pongan fotos de la entrada O lo dicen por decir No, no Vigilar que Roberto no esté dándole a la teclita Voy a ¿Qué celebra? Vale ¿Qué vas a celebrar más? ¿Qué vas a celebrar más? O sea Que ya me molesta solo plantear esas putas preguntas Por eso Ya ha pasado Robert Pero si ya ha pasado con Benzema Por favor O sea que hubo un Francia-España que los madridistas iban con Francia Es que parece que estamos hablando de una cosa que no ha pasado Bueno Yo creo que eso fue de Boquilla Un gol de Vinicius con España o gol de Vinicius ¿No? No, con Brasil Un gol de Vinicius con España Ahora va a jugar con España Como ese partido de racismo jugar una parte con cada equipo No, no ¿A quién vais a animar más? ¿A Vinicius o a la viña mal? Un gol de Claro ¿Gol de la min con España o gol de Vinicius con Brasil? Con Brasil ¿Qué vais a celebrar más? Podéis responder en el chat Pero vamos Pero alguien tiene A ver Cero dudas Mío, qué suplicio Cero dudas Menos Robert que tiene el centro de Estocolmo Voy a preguntarlo a todos A ver Se lo he preguntado al chat y os lo pregunto a todos vosotros ¿Qué creéis que se va a celebrar mañana más en el Bernabéu? ¿Un gol de Hendriki o de Vinicius con Brasil o un gol de la min llamalo Cubarsi con España? Félix Brasil Perdón José Félix A ver A ver más más los de España pero también se van a celebrar los de Brasil Si lo marca lo humanista No tengo ninguna duda Ninguna duda Ninguna duda Morales Se van a celebrar más los de España pero también no tengo ninguna duda lo mismo que José Félix que va a haber celebración con los goles de Brasil si son de jugadores del Madrid Vale Carpio Se van a celebrar más los goles de Vinicius Lo tengo claro 100% de acuerdo No, no es lo que va a pasar no digo que es lo que a mí me guste es lo que va a pasar Pues yo os voy a decir una cosa y esto es lo que digo lo digo de verdad lo pienso o sea no como siempre sino que esta vez lo pienso de verdad Yo creo que en el estadio se van a celebrar más los goles de España que de Brasil sea quien sea quien lo marque en el estadio que es un microcosmos donde la gente que quiere ir a ver a España incluso los madridistas pagan porque quieren ver a su selección pero que el madridista le pone más cachondo que marque Hendrick y en el Bernabéu a España o Vinicius a España que que marque Kubarsí o la menña mal de los que no están en el estadio Si fuera la final del mundial te diría que no tengo ninguna duda que los goles de España Hombre, claro El mundo de aquel que habla Robert el mundo idílico de esos años gloriosos de la selección española no tiene nada que ver con el de ahora ahora se ha polarizado todo todo es una blanco, negro Perdona que no tiene nada que ver con lo de ahora una selección dividida cuando Mourinho a hostias de los jugadores A ver Robert hay una cosa que para mí es fundamental el capitán de aquella selección era Sergio Ramos El chat ha hablado ¿Qué vas a celebrar más? 62% va a celebrar más celebraría más un gol de Vinicius con Brasil 38% celebraría más un gol de la Min con España El madridismo sociológico Venga Robert Vete 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 Cateto Cateto que nos dio más catetos a nosotros El madridismo sociológico de este canal ha hablado Aprovecho que se ha ido Roberto Morales Mira como insultas a cara Aprovecho que se ha ido Roberto Morales para decirles una cosa Mira, mira Robert aprovecho que te has ido tú que estás en el coche que espero Roberto Morales que lo tengas asegurado con la mutua Espero que el coche en el que estás entrando hoy en directo desde el canal lo tengas asegurado con la mutua Te voy a contar cositas de la mutua Roberto Morales Apunta Apunta una cosa Cambiar la plantilla o la alineación de tu equipo A mí me vas a decir Mira, mira, mira ¿Cómo? ¿Tienes el mutua? ¿Cómo? A ver, a ver ¿Cómo? Pantalla completa para Morales ¿Pero qué tiene ahí Morales? ¿Pero qué es? ¿Pero eso estaba preparado esto? ¿Pero Morales? Mutua Pero esto es espectacular Pero eso es espectacular ¿Pero tú trincas? ¿Trincas de ahí? ¿Cómo que trinco? Toda mi vida desde que tengo coche de 18 años las mutuas ¡Sí, señor! Eso es un profesional Madrileña Que se pronuncie bien Que se note bien Las mojitas madrileñas Mira, Robert Entonces ya solo voy a hablar contigo Morales Bien muteados todos los demás Cambiar la plantilla o la alineación de tu equipo cuando las cosas no van bien es normal Lo que no es tan normal es ir cambiando de compañía cada año por ahorrar en el precio de tus seguros Por eso cuando te vienes a la mutua Robert, tú lo sabes pero te voy a explicar igual porque claro, tú eres de la mutua Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea tu seguro y el precio Así que si vais a cambiar de seguro haced una apuesta segura y veniros a la mutua Solo tienes que llamar al 911 y todo lo demás son 5 911 555 555 555 911 555 555 555 O te metes en mutua.es que tengo yo aquí la web que os acabo de poner y te vienes a la mutua No te cambies de seguro sin preguntar antes en la mutua Anda Mira Morales lo bien que le va a la vida Míralo Mutua madrileña Morales Muy bien Morales No tienes ni puta idea del público de la selección pero de mutua El día que advierte ya que se va a celebrar más en el Bernabéu Morales Llevamos 20 años con la selección pero seguimos sin enterarnos de nada Correcto No conoce No conoce Es increíble que utilicéis a España como siempre como con vuestras cosas de Madrid Te voy a dar otra pregunta para el chat Adelante más adelante ¿De qué eres más? ¿De qué eres más? ¿De tu equipo o de la selección España? Hombre por favor Chaval Qué fácil Chaval Morales ¿Quieres jugártela otra vez o no? No La única que responde de la selección es Mónica Marchante Exacto El resto Y menos en marzo O sea esa pregunta todavía la hacemos en junio en plena Eurocopa y todavía puede haber alguno No, no la puedes hacer en junio igual Yo la pregunta Yo la pregunta que haría Yo la pregunta que haría es ¿Por qué hay una parte muy importante de aficionados del Madrid que tiene tanta desafección con la selección española? De verdad Yo creo que la respuesta es muy clara Exclusivamente del Madrid Por Luis Enrique Pero espera El año por Luis Enrique podía ser antes Sí, sí No, no No está Luis Enrique Ayer vi un vídeo de un aficionado del Madrid Lo veo a mi alrededor Gente que te dice Gente del Madrid Porque no hay jugadores del Madrid en la selección Claro Si el Madrid tuviera Casillas Los mismos que el Barcelona Mónica Los mismos que el Barcelona Bueno, pues que en el Barcelona tampoco son las selecciones Esta es espectacular porque Carpio desde la caverna de Madrid como yo que estoy en la caverna de Madrid o Morales que todos los que estamos en la caverna de Madrid ¿No? O sea, todos menos yo Todos menos Dani Correcto Ha ido específicamente al madridismo Ha dicho la desafección que hay en el madridismo Tengo otra pregunta Bueno La que voy a colgar en el chat es Eres más de tu equipo En el metropolitano Perdonarme en el metropolitano de hace tres años también se silbó a la selección en la previa de la Eurocopa ¿Cómo? Hombre En el España-Portugal Vamos Lo digo yo Y en concreto Y en concreto a Morata ¿Cómo? En ese día La pregunta a la plantea Mónica Marchand ¿Eres más de tu equipo o de la selección? Podéis votar en el chat Tengo otra pregunta más Al hilo de la pregunta que ha hecho Todo lo que no sea un 90-10 Al hilo Al hilo de la pregunta que acaba de hacer Carpio se me ocurre una más Menos mal que no está Poli hoy Has hablado de desafección del madridismo con la selección Carpio Entonces yo cojo esa expresión que acabas de utilizar tú ¿Existe más desafección con la selección en el madridismo o en el independentismo catalán? En la etapa en la etapa Luis Enrique era en el madridismo Ahora Mirad el caso de Barahín Mirad el caso de Barahín El caso de Barahín se ha tomado una guerra entre Madrid y la Federación que yo he alucinado Yo he alucinado cuando Eso Yo quedo en colores Te digo una cosa Se ha vendido Mónica Se ha vendido un relato del tema de Barahín Pero es que se ha vendido lo que se ha vendido lo de siempre lo que interesa vender siempre Lo de Regragui ¿Por qué no se ha vendido en primera página? Lo que defendíamos algunos ¿Por qué no lo ha puesto Rubén en su canal de Twitter? Son las 12 Yo me tengo que ir porque voy a decir barbaridades si me voy a equivocar No, dílas antes de irte No puedo, no puedo No puedo Adelanta algo Adiós Félix Voy a decir barbaridades Simplemente ¿Qué tal yo descubro? ¿Qué pasa Félix? Súper caliente Lo que yo conté fue cuando dio su palabra a Braia Ah, vale, vale Lo que pasa es que lo ha contado Regragui La culpa de todo es de la federación y la culpa de todo lo tiene la fuente y Albert Luque pues ya está que lo compre que lo compre No, pero el problema es que lo ha comprado mucha gente Bueno, y lo que decíamos El propio seleccionador de Marruecos dice que esto está decidido que el jugador les dio el sí en octubre o sea, entonces es vergonzoso que no pongamos esto en primera página es vergonzoso o sea, de verdad os lo digo es que yo nuestro papel a veces En octubre porque no fue Ah, no, vale en octubre vale, vale perdón Se le ha querido cargar el muerto entre comillas a De La Fuente y De La Fuente tiene otros muertos que yo desde luego ya sabéis que no me callo sobre los muertos de De La Fuente en este canal en el que se habla de España España Estoy empezando a pensar dos cosas que era buena idea no haber hecho ningún programa esta semana y la segunda que cuando cuando haya concentración de España avísame Rubén para decir que tengo mucho lío y que no voy a poder estar Pero si te encanta te encanta defender España de nosotros Yo creo que después del programa de hoy al contrario hay que abrir el programa el miércoles Acaba de terminar la encuesta ¿Eres más de tu equipo o de tu selección? Ha arrasado con un 90% de los votos ¡Vamos! Lo que yo había dicho 90% de los votos es Soy más de mi equipo solo un 10% es más de su selección A que nunca ha tenido una encuesta tan desequilibrada desde que arrancó el canal Llama a foto por favor que cambiara mañana Llama a foto que nos pegue los gritos y cambiara la foto Mónica se ríe pero debería llorar porque ella es de España Ella es de España Pero yo asumo lo que hay y yo asumo lo que hay En cuanto a clubs lo tenía claro Yo estoy en el bando correcto Pero una cosa decidme la verdad Os voy a hacer Esta pregunta perdonad Ahora Roberto Morales ha dicho lo tengo que ver O sea que María le va abriendo la puerta Bernabéu A que celebre el gol Muchísimo más los goles de España Pero en cuanto a club lo tengo claro Y más en marzo Se hacen esa pregunta en marzo que está toda la temporada en juego La Champions La gente le molesta a estos partidos Y aún siendo grandes partidos porque Colombia se le quitará valor pero es una selección que lleva 20 partidos sin perder Y Brasil la pentacampeona del mundo Pocos partidos poder más bonitos que ese Aún siendo grandes partidos a la gente le molestan estas fechas A gente como Rubén Martín Morales Te voy a hacer una pregunta Esta pregunta de la afición a la selección la poca afición Se lo pregunté a Scaloni al seleccionador del país con más tirón a nivel de selección de Argentina la campeona del mundo que como sabéis vive en España Es decir que conoce perfectamente Mallorca Y me decía que le llamaba mucho la atención Pero no de ahora me decía de siempre Y él me acuerdo que me decía Es que ni cuando ganasteis el mundial dejabais de tener ese ruido O sea no había una unanimidad No Voy a hacer Robert Déjame un segundo Déjame un segundo Voy a hacer la pregunta definitiva Morales Te voy a hacer la pregunta definitiva Sí, pero al año ya estábamos otra vez en los líos Robert Te voy a hacer la pregunta definitiva y necesito que me contestes después de una cosa que voy a decir ahora Para que te vayas pensando la pregunta Dime que te apetece ver más mañana en el Bernabéu ¿Qué te genera más interés periodístico personal lo que quieras ¿Te apetece saber más ver a Hendrick por ejemplo en Brasil o te apetece ver a la Minya Mal ¿Vale? Piénsatelo y me respondes y me respondéis todos ahora que quiero hacer una cosa antes que como solo hacemos programa esta semana para compensar un poquito chavales como todo el mundo no es normal a pesar de que Morales ha insinuado que no deberíamos ni haber hecho programa esta semana pero sí hemos hecho hoy para estar apoyando aquí a sus elecciones ¿Te imaginas? A sus elecciones españolas el miércoles el miércoles no hacemos un apoyo contundente creo que si marcan Hendrick y o Vinicius deberíamos hacer programa el miércoles Vete a la mierda conmigo no cuentes Antes de eso voy a deciros una cosa que para compensar un poco nuestra ausencia vamos a regalar hoy al final del stream 50 euros en una tarjeta de regalo de Uber Eats ¿Vale? Para invitar a comer a dos personas para que te lleves a comer a quien quieras para que lo pidas en casa tarjeta regalo de Uber Eats de 50 pavos entre todos los que estéis en el chat ¿Cómo? Súper fácil tenéis que ir a comentar este reel de Instagram que acabo de publicar os lo pongo este es el enlace os lo pongo en el chat ¿Vale? Para que vayáis directamente Es un enlace en el que hablamos de hace un poquito más de ruido Mónica que no se ha escuchado todavía el castillo suficiente Mónica hay que silenciarse cuando uno se va a levantar Una cosa podéis ir a comentar a este reel de Instagram os dejo aquí el enlace tenéis voy a regalarlo esto va a ser a discreción el comentario más gracioso porque está metido dentro de este once más valioso de la liga la actualización que se ha hecho una cosa de unas gafas de multiópticas que son gracias a los amigos de multiópticas que son los patrocinadores oficiales de la selección gracias a los que vamos a ir a ver mañana el partido de España al Bernabéu todos los que comentéis ahora mismo y hasta que le regale a alguien la tarjeta regalo de 50 euros de Uber Eats para comer hoy o cuando le dé la gana poneros en Instagram y os metéis aquí en este en este once que es el más valioso de la liga mira a ver si sabéis alguno cuál es el portero más valioso de la liga según la actualización de Transfermark quién diríais el portero más valioso de la liga hubierais pensado Courtois Teresteg y tal pues no mira es el once la alineación más cara de la liga cuesta mil millones de euros y está formada por estos jugadores el portero más caro sería Mamardasvili Mamardasvili es el portero más caro Mamardasvili ahora mismo según la última actualización Mamardasvili chavales bueno pues si queréis conocer el once tenéis que ir a este reel de Instagram y comentar el comentario más gracioso pero sin que sea hiriente sin que sea troleo el comentario más gracioso sobre el asunto de las gafas porque ahí ves que he citado a Moisweir a multiópticas uno de esos me voy a meter en los comentarios y voy a elegir a uno y le voy a regalar le voy a enviar 50 euros en una tarjeta regalo de Uber Eats así que este es el reel donde tenéis que comentar os acabo de dejar el enlace en el chat para que vayáis todos a comentar ahora mismo al reel y en un rato os digo quién se lo ha llevado todos a comentar ahí perdón por haber interrumpido Morales la pregunta que te he hecho hombre Mario Cortegana ¿cómo está usted? bueno otro amante de la selección bienvenido Mario Cortegana está programado para recibir a Mario es todo una oda a la selección española el equipo de todos vas a estar en tu salsa vas a estar en tu salsa vaya ahora Mario cuidadito con tocarle los huevos hoy a Roberto que no está para broma no, no, dale, dale le puedo dar si quieres puedo decir que voy con España mañana vamos solo faltaría se te ve convincente se te ve convincente Mario pero solo por contentarte no he visto no he visto no he visto no he visto en tu DNI la bandera de Brasil no sé a lo mejor es que tiene la bandera de Brasil el DNI saca el DNI ¿qué pone en el DNI? esa es una excusa que los catalanes conocemos muy bien hombre es un clásico ¿qué pone en tu DNI? jamás pensé que se lo dirías a alguien por culpa de Vinilius es algo que no Mario Cortegana enséñame el DNI Mario Cortegana Rubén se está relamiendo macho Mario Cortegana solo un día compra fuerza el miércoles Twitch el miércoles nos tiene toda la semana aquí Mario Cortegana lo hacemos nosotros Dani presentas tú español nacido en catalán en catalán por eso Mario Cortegana ciudadano español nacido en Madrid ¿no Mario? sí ¿qué celebraría más? ¿un gol de Vinicius en el Bernabéu o uno de la Minyamal? te lo estás jugando Mario no celebraría ninguno entre otras cosas mira se va Robert porque entre otras cosas porque estaré en la tribuna de prensa pero si estuviera en mi casa celebraría bastante más el de Vinicius ¿ves? ¡oh! se valora la vida aplausos médico por favor un médico al coche matrícula JR no sé qué no tengo ningún desgraciadamente porque es algo que se ha ido acentuando en los últimos años no tengo ningún sentimiento de 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 afición de aficionado de pertenencia a esta selección ya desde hace tiempo ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué? pues no 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 al contrario con Luis Enrique pensaba que me iba a volver a enganchar que me iba a gustar su fútbol y su tal pero me acabó aburriendo un poco sobre todo en la segunda etapa en la primera creo que el fútbol me gustaba más y pensaba que podía poner a España en otro nivel pero sinceramente no me seduce la selección española no me llama la atención pues mira Lamine es un jugador Nico Williams también pero no son jugadores que a mí me digan mira en parón de selecciones con todo lo que tenemos entre medias me voy a sentar a ver un España con el bien pantalla completa para Roberto Morales pantalla completa para Roberto Morales en la luna venga realizador rápido realizador becarios no venga por favor realizador ahí vale desde cuando desde cuando sentir a tu selección o querer a tu selección va con la seducción o sea no va con la seducción va del país en el que naces si te gusta el fútbol lógicamente te tiene que gustar tu selección y todo lo que sea eso lo dirás tú no pero te amplio el foco y el lugar en asiento de Dani Senabre hablo del lugar en asiento de Mario Cortegana pero Morales un madrileño y madridista como Mario Cortegana celebraría más un gol de Vinicius que uno de la Minyamal vale pero tiene derecho tiene derecho es que un culé catalán como Senabre también celebraría más un gol de la Minyamal de Vinicius no Dani déjame que te lo pregunte Dani celebrarías más un gol de Vinicius contra España o de Morata o de Morata contra Vinicius o uno de Carvajal o uno de Carvajal con España ah no ostias que me pones me pones en una tesitura empate empate técnico cao técnico mi cabeza mi cabeza explota no puede asimilar tanto pero yo os digo os digo más bueno lo primero que entiendo a Robert porque he sido en el pasado he sido indignado como está el hoy o sea porque es verdad que pero maduraste no maduraste que España es un es un país más de clubes que no se ha dicho no es que es así bueno se ha dicho y es verdad 90-10 en la encuesta hoy en el canal 90-10 yo quiero decir una cosa pero aparte de eso por acabar Dani aparte de que o sea entiendo a Robert porque yo he estado yo he estado ahí de eso también se sale te digo que de cara al verano el otro día lo estuve pensando es que de cara al verano me da bastante igual lo que pase en la Eurocopa sinceramente Mario si no tuviera hoy Morales hoy Morales la Eurocopa ya estamos diciendo no un amistoso la Eurocopa Robert yo estoy contigo para que me voy a dar un abrazo Robert Mario Cortegana desde Madrid no un peligroso independentista Morales claro yo hasta que no juegue la selección madrileña Robert yo te digo una cosa yo nacida en Roma yo nacida en Roma el mejor momento de mi vida profesional fue cuando España levantó la Copa del Mundo y a 100 metros de donde yo estaba has calificado has calificado como trabajo que España sea campeona del mundo no lo ha relacionado con tus sentimientos los penaltis de España Italia cuando estábamos en el pueblito en las montañas de Austria Marito dime la verdad Marito dime la verdad si pudieras elegir te irías de vacaciones en la Eurocopa porque te la pela si no fueras a trabajar pues que yo creo que voy a estar de vacaciones a petición propia hombre y Mbappé esto es totalmente cierto cuando este es el periodismo que tenemos este es el periodismo que vergüenza dosis de realidad que es demasiado yo solo creo es que yo pienso Carlos que en el 2008 a lo mejor Mario Cortegana estaba en pañales el gol de Iniesta a lo mejor todavía está con Viveo no, no de los mejores momentos de mi vida sí, sí, sí que yo he sido no sé si he sido más Roberto Morales que Roberto Morales pero que yo he vamos he gritado me he quedado afónico viendo partidos de España he celebrado el punto de inflexión el punto de inflexión ¿cuál fue? ¿qué te hizo volver al lado oscuro? no lo sé no sabría decir no hay algo que no hay jugadores que le conecten o sea yo reivindico el derecho de Mario Cortegana de quien sea de que si Vinicius Vinicius como es de tu equipo te pone cachondo y tal pues un gol de Vinicius lo celebras y si en España no hay ninguno con el que conectes pues no tienes por qué la selección depende del jugador que te conecte no, te va a dar igual la generación que había en 2010 es la que hay ahora te va a dar igual no quiero dar nombres por no faltar porque son grandísimos futbolistas estás en el mejor escenario el mejor día para faltar falta, venga no, no, no pero que igual que por ejemplo sí que me pondría a ver un partido pues en su día cuando salía que luego se lesionó desgraciadamente por Ansu Fati o ahora por Lamine o por Nico Williams no me pasa en general con la selección y yo entiendo que se critique porque insisto es que estaba ahí pero no me no me llama la atención y de hecho para 2022 tuve la opción de cambiar de trabajo para dos medios y hablando con esos dos medios finalmente fui a marca yo dije que no quería cubrir a la selección o sea yo teniendo o sea yo teniendo que no aquí hay un indefe hay un indefe claro de hecho en The Athletic yo tendría la oportunidad de cubrir a la selección y no quiero cubrir a la selección hoy Roberto hoy Roberto Morales le explota la verdad de verdad podía Robert podría estar preguntándote oye tú que hotel te has cogido para Alemania este verano y no no de verdad lo digo Morales no es solo que hable ahora o sea incluso relacionado pero si te ofrecen cubrir la de Brasil si no hombre para mí si si yo el mundial si que lo quería cubrir y quería que fuera con Brasil oye yo he estado yo he estado yo he estado en manifestaciones he visto a Mario Cortegana quemando banderas españolas no no lo digo ahora en serio es algo que por Twitch a lo mejor no se puede decir pero yo he estado ahí y lo he visto Morales esta no la viste Morales muy breve y yo creo que de aquí a lo mejor Carpio me puede entender pero eso no me va a entender Mónica Marchante los momentos más bonitos de mi vida profesional han sido con la selección española pero es no tiene nada que ver pero Robert pero estáis hablando de trabajo chavales estáis hablando de trabajo no de sentimiento yo valor no pero no 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 perdona 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 estoy hablando de trabajo estoy hablando de trabajo los momentos más bonitos profesionales de mi vida han sido con la selección española y no lo cambio por nada porque porque para ti porque para ti porque para ti un Mundial y una Eurocopa por las cosas con las que Robert porque para ti finales de la Champions no lo cambias por la Champions del Madrid la Champions del Madrid por haber no sé si has cubierto o no finales de Champions del Madrid pero no prefieres eso inolvidables al lado del momento de Johannesburgo nada le llega a eso la conclusión es que para ti Robert España es un trabajo y no un sentimiento lo cual no está muy bien también pero lo acabas de decir mi momento profesional ahora en serio mi momento profesional nos estamos pasando o sea me está dando de verdad nos estamos enseñando que cada uno que cada uno necesita lo que quiera yo te digo que yo que yo que yo también agradezco que Mario de verdad yo valoro mucho la sinceridad no yo no la agradezco lo que no entiendes es el postureo con Brasil y con su mierda yo no me puedo sentir más distante de eso yo valoro su sinceridad por lo que quiera que de eso también se sale mi segunda selección siempre ha sido Argentina yo quiero decir una cosa de eso por el sentimiento que tienen la pasión del país por una selección por un equipo por los jugadores juegue quien juegue yo quiero decir una cosa de eso yo quiero decir una cosa de eso es mucho más fácil ser de Argentina siendo argentino o sea de lo que decía Escaloni no es que vosotros porque los mejores jugadores de Argentina nunca están en Boca y River si ya se han ido están todos en Europa o sea tú coger la selección no tiene que ver con no y tanto para nada y tanto es mucho más fácil si Messi perdón si Messi si Messi si Messi si Messi estuviera 10 años en River y Kun Agüero 10 años en Boca ya verías tú los piques que había la selección argentina está por encima igual que la italiana igual que la francesa claro que está por encima pero es más fácil como no tenían ese debate no absurdo pero que muchas veces es irracional han estado muchos años dándole a Messi por no cantar a Messi lo han odiado a Messi lo han odiado hasta que les dio una Copa América y luego el Mundial le han odiado a Messi no me digáis que Argentina son maravillosos lo que les pasa a Argentina es que no tienen los mejores jugadores en sus clubes de su país y ya está y esto es así oye es gracia porque hoy cuando estábamos en el debate no sabía quién venía y de repente ve aparecer a Mario como conozco a Mario y sé un poco cómo piensa digo Roberto va a tenerlo va a tener mal día que cuando pichó por marca pidió no hacer la selección Dani si esto si esto me de decirlo Mario Cortegana lo dice Dani Senabre es un peligroso independentista perdona es que yo he comentado partidos de España en la Copa yo he comentado partidos de España en la Copa y no tengo ningún problema a Mario no vibro para rematar la mañana solo es falta decir que vuelva Rubiales y Rocha presidente solo quiero decir una cosa bueno luego aparte a quién se le habrá ocurrido poner a Dani Senabre a comentar un partido de España en la Copa perdona perdona bastante mejor bastantes mejores comentarios que los que solo ven mi corazón desde aquí un abrazo a Poli Rincón como mínimo analizo lo que pasa solo quiero decir una cosa más que para Robert estaba para ti voy a echarte una mano porque te veo muy solo solo quiero decir que para para no interesar para no interesar la selección española hay más de 10.000 personas entre Twitch y Youtube viendo este stream para no interesar la selección española pero el 90% son más de su club bueno y voy a recordarle solo a la gente que si van a comentar solo quiero decir que si va la gente a comentar en este reel que está publicado en Instagram y que estoy dejando el enlace aquí en el chat para que vayan a comentar estamos regalando una tarjeta de 50 euros de Uber Eats regalo tarjeta regalo de 50 euros para que comas tú con quien quieras 50 euros en Uber Eats por ir a dejarte un comentario en este reel de Instagram que os acabo de dejar ahí el enlace pincháis en el enlace en el chat vais ahí comentáis algo gracioso de las gafas que se ponen ahí y entre todos os regalo ahora la tarjeta regalo así que todos a comentar en este post perdón a saldrí 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 en casa del director de este canal y ha cogido un folio a las 8 no no más tarde ha dicho a ver de qué cojones hablo yo hoy tío o sea no hay absolutamente nada venga vamos a ver que podemos hacer venga un gol de Vinicius hemos hablado de la porta un rato que no interesa nada la selección la mierda de las fechas vamos a ver Robert te lo voy a explicar fácil hay 10.000 personas viéndolo hay 10.000 personas viéndolo o sea algo interesará te lo voy a explicar fácil Robert de las cuales 9.000 9.000 son del Madrid del Barça Robert solo te voy a decir una cosa Robert solo te voy a decir una cosa más el presidente de tu equipo está con una orden de detención en la República Dominicana diciendo que viene dentro de un rato el ex presidente perdona el ex presidente el que fuera presidente de tu equipo Morales no hay presidente por cierto aprovecho para decir que toda la gente que venga mañana en realidad esto es un papel yo soy más español que la bandera que mañana podéis venir al Bernabéu acercaros y haceros fotos que entonces mañana iré pintado en la bandera de España aquí con mi familia vas a ir al Bernabéu con tus hijos voy al Bernabéu con mis niños con la familia y vamos todos allí a ver a mi inicio imagínate el 90-10 que ha salido en la encuesta si vaya os sorprende yo lo he dicho antes lo he dicho justo antes oye tú eres más de tu equipo o de la selección y en mi caso por favor me cuesta encontrar a un tío que me diga soy más de la selección que del Madrid o del Atleti o del Barça tú eres más de tu equipo o de la selección de mi equipo pero es que es que tenemos un país en el que hay dos de los mejores equipos de la historia de este deporte es normal pero es que yo ser de mi equipo no me invalida para querer que gane la selección para apoyar a la selección y para en mi caso yo estoy con Roberto la alegría más grande que yo me he llevado en mi vida ha sido cuando España ganó el mundial profesionalmente y todo lo que viene pasando alrededor de la federación que si nos afecta en qué sentido Mario que porque estéis un poco asqueados o que hombre yo creo que todos que os haya bajado un poco porque al fin no y te voy a explicar por qué Mario te voy a hacer una comparación yo que soy un ciudadano cuando una sala de Real Madrid a mí mira a gente extra dejaste de ser madridista porque hubo un presidente que hizo eso no no si yo os estoy preguntando está preguntando está preguntando no te sientas ofendido que te está preguntando no sé si le pasa por ejemplo a Dani yo tengo amigos del Barcelona que también es verdad que están en Madrid y que están que llevan un año un año y pico que están yo diría que un poco más también desde la salida de Messi y demás están se sienten menos menos apegados a la base que hace casi todos todos los que no van a Montjuic por ejemplo te voy a contestar como yo lo veo Mario yo si salen 200 políticos corruptos españoles no me hace sentir desafección por mi país creo que el independentista catalán que no siente desafección por su tierra porque Puyol haya estado guardando dinero en Andorra pero si la sentirá por Puyol o por su partido creo que es el punto por lo menos es lo que a mí me pasa o sea yo si siento desafección por la clase política o por quien sea entonces en este caso es igual siento desafección por la federación iba a decir una barbaridad que no se puede decir claro en público pero si eso ahora mismo se quedara como un solar para empezarlo de cero creo que ganarían pagarían justo por pecadores también porque mucha gente válida pero te entiendo pero te entiendo es el problema no hablas de trabajadores que hay gente que trabaja mucho y muy bien en la federación es la pena que verá que muchas veces cuando hablamos aquí yo he dicho varias veces hay que limpiar la federación de arriba abajo evidentemente no va por el ¿cuánto? el 70-80% igual incluso más de los trabajadores que bueno pues que hacen su trabajo bien y que y que no tienen la mayoría hay que decir Mario que aunque tú no cubras la selección ni quieras cubrirla es uno de los sitios más cómodos para trabajar como periodistas lo he disfrutado en 2021 Morales Morales estás muy dolido Morales yo creo que está dentro del parking está con el motor encendido dentro del parking Morales Morales dime la verdad Morales Morales estás en el parking estás hablando bien de la federación desde el parking de la federación no estoy fuera porque no nos dejan pasar mira una cosa mala de la federación Morales te encanta que hables porque igual te están escuchando si te están apuntando pestañeas no es broma voy a aprovechar para darle voy a aprovechar voy a aprovechar para mandarle un aplauso a todos esos trabajadores y ahora no es broma que dicen Morales y Marchante que hay en la federación un montón de gente buena que las pasa putas porque piensan ahora como digo que trabajo en la federación con este lío y son gente honrada gente muy buena en el suyo o sea que decir que eso es verdad que pasa mucho el otro día cuando saltó la última bomba escribí a una persona de ahí de la federación para decirle lo siento por vosotros porque tiene que ser una putada con perdón trabajar ahí que cada día tú estés intentando hacer tu trabajo yo ni pregunté por información porque no es algo que esté cubriendo ni que vaya a cubrir pero me salió eso porque imagínate que estás ahí en la roza así otra vez no, tú curras en la federación y te da vergüenza decir que trabajas en la federación yo esto lo he contado muchas veces ya aquí en el canal que yo me saqué la tesis en Array Juan Carlos empezaron a salir políticos choritos que les habían regalado las tesis y dije tío a ver si voy a decir que la tesis me la sacan Array Juan Carlos y van a pensar en su hijo puta que me la han regalado que yo tuve que ir hasta las clases del máster pues me da la vergüenza tío entonces pienso en la gente que trabaja en la federación y dices hostia tío te imaginas decir ahora trabajo en la federación no debe ser fácil hombre pues si yo estuviese en la federación y me escribe Mario Cortegana ya te digo yo la respuesta tú vete con Brasil que te responda bien pero Morales ¿por qué te da tanta rabia? soy muy fan de esta enquina que hay ahora mismo como estoy disfrutando como un yo he disfrutado de trabajar en la selección dice el cabrón sí porque hice la Eurocopa la Eurocopa de 2021 pues mira esa suerte es de cuatro cuatro efectivamente esa suerte nos diste que hasta entonces ganábamos todo llegaste tú y mira me fui llorando de mueble pero una cosa una cosa una cosa os lo digo de verdad Morales te lo pregunto en serio ahora a ti no te genera ya no te digo más sentimiento no te genera más curiosidad ver el partido de Hendrick y en el Bernabéu que el de Cubarsí Morata Morata a ver me has hecho una pregunta antes curiosidad me has hecho una pregunta antes que ha dicho piénsala mientras tal y va a acabar el programa y no la he respondido perdón se me acumula es la que te he hecho ahora perdón es que estoy muy emocionado y se me acumula es que sabes lo que pasa que cuando veo barro veo por todos los los ojos cuando los niños entran en la tienda de chucherías y pierdo el foco pierdo el foco tú mañana que vas con tus hijos que vas a acelerar más el gol de Vinicius o el gol de Cubarsí de córner el gol de Vinicius o el gol de Cubarsí de córner porque tiene que ser de córner porque un cabezazo tremendo a la escuadra puede ser un traillazo que te sea completamente sincero o un traillazo de la ninja mala a la escuadra Morales ¿quieres que te sea completamente sincero? yo voy a celebrar 100% el gol de España lo marque quien lo marque y me joderá el gol de Brasil lo marque quien lo marque esta es la realidad de mi persona entonces bueno porque a mí entre que gane España y joderte a ti la mañana elijo lo segundo pero lo que ha preguntado lo que le ha preguntado Rubén a Roberto es trampa porque no es yo creo que todo el mundo incluso los que van con da igual que vayas con España o con Brasil como curioso yo me fijaré más en Hendricky que en otro pero más claro porque no lo he visto tanto joder es que por ejemplo yo vea eso yo a España la veo porque quiero ver por ejemplo a la Min hay dos o tres jugadores que me encanta ver y en Brasil me pasa con más pero ya fuera de Brasil con otras selecciones yo prefiero ver me llaman más la atención un Francia-Alemania que cualquier partido de España casi cualquier partido de España bueno pues a mí respondiendo a la pregunta cada vez que juega a España hay cosas que me motivan no tengo que mirar al rival para motivarme a ver a mi selección o sea yo quiero ver desde si Rodri si puede jugar porque su familiar que está enfermo le está impidiendo entrenar no sé la situación que está a día de hoy pero si puede jugar Rodri me encantará ver a Rodri liderar a la selección en el Bernabéu y ver cómo se impone al centro campo de Brasil quiero ver a Cubarsí en el Bernabéu estrenarse ver los galones si tiene si tiene ya la edad para asumir el peso mira fíjate Rodri tal Cubarsí ya le quiere ver fallar yo lo traduzco quiero ver fallar a Cubarsí a ver si tiene los huevos de aguantar la presión del Bernabéu tengo muchas ganas de ver a Cubarsí si está preparado para jugar una Eurocopa con 17 años si tiene el descaro de la Minyamal y tengo muchas ganas de ver el duelo de extremos Nico Williams la Minyamal contra Vinicius Rodrigo tengo muchas ganas de ver el regreso de Daniel Olmo a esta selección tengo ganas de ver a Morata en el Bernabéu los minutos que tenga José Lu si me pongo a analizar hay muchas cosas que quiero ver no solo quiero ver a Brasil como amante del fútbol como no me va a gustar me va a gustar ver a la pentacampeona del mundo claro que quiero ver a Vinicius quiero ver a Rodrigo quiero ver a Drik en el Bernabéu claro por supuesto pero eso no quita valor a lo que quiero ver de España es que tendemos siempre quiere ver fallar a Cubarsí y quiere ver los goles no resumen tendemos siempre a poner en las nubes al rival y a infravalorar lo nuestro Morales te le voy a preguntar Morales te le voy a preguntar de otra manera ¿qué celebrarías más? dime Martín dime Martín porque estás estás agotando mi apellido y normalmente no me gusta nada por mi apellido pero lo estás agotando Morales y Junquera si no está Junquera Junquera te voy a preguntar una cosa ¿qué celebrarías más? un error de Cubarsí que nos cueste un error de Cubarsí que nos cueste un gol mira la cara mira la cara la pregunta exacta es ¿qué te jodería no 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 ¿qué te jodería más que pasara? perdón la voy a replantear ¿qué te jodería más que pasara? no entiendo que Cubarsí cometa un error y se meta un gol en propia puerta o que Vinicius cometa un error y se meta un gol en propia puerta bueno ¿qué te jodería más? todo el madridismo todo el madridismo tiene claro que prefieres ¿qué celebrarías más? ¿qué te jodería más? ¿un autogol de Cubarsí si le cueste un gol a España o que se equivoque a Vinicius si le cueste un gol o sea simplemente la sombra de la duda que deja Dani mía sobre cualquier futbolista español sea del equipo que sea ya es algo que no me pega nada o sea si yo he apoyado a Piqué a Puyol a todos los futbolistas del Barça de la selección ojalá pero prefieres un fallo de Piqué que un fallo de Ramos ¿no? o no es que ese es vuestro problema ese es vuestro problema mira ahí habéis dado la clave ese es vuestro problema que ponéis escudos por encima del escudo de la selección para mí todo eso es lo mismo pero si has hecho una review de lo que vas a ver y has dicho que Cubarsí que Cubarsí va a fallar o sea que Cubarsí puede tener la presión está mal interpretado para mí es una prueba para la pregunta hija de puta de todo respondo respondo no es que quiera un gol de Vinicius en prueba puerta es que quiero tres tengo la pregunta definitiva yo tengo la pregunta definitiva te lo hago yo a ti primero que tiene que pasar para que tú hagas un programa el miércoles que tiene que pasar a partir de cuantos golpes que ya te digo que que piten que piten a los jugadores del Barça que piten a los jugadores del Barça que piten a los jugadores del Barça oye una cosa yo os digo una cosa yo os digo pueden pitar a la mina os lo digo de verdad yo y lo presentan a la limón Dani Senabre y Mario Cortegas yo os lo digo os digo de verdad yo estoy de vacaciones pero si queréis que haya programa yo no lo he hecho porque pensaba que todo el mundo Mónica se va a esquiar o sea como la gente rica yo pensaba que no había nadie el miércoles pero si de verdad os juntáis seis yo os abro aquí el stream y lo hacéis vosotros incluso a lo mejor me pasa el rato yo es que llevo toda la mañana y sin nada porque dan nevada igual no puedes esquiar el miércoles tengo la pregunta definitiva Morales tengo la pregunta definitiva tú has dicho que eres más de tu selección que de tu club es decir tu equipo es no no Morales sí perdón Morales Morales tú has dicho que eres más de tu selección que de tu club a la par a la par he dicho yo no he dicho ah eres igual de la selección que del Madrid yo creo que a la par he dicho uy Mónica uy Mónica no 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 por ahí no se te cae del pedestal se te cae del pedestal se te cae del pedestal es que puede ser de los dos he dicho que mañana me estás dando Rubén que mañana de gloria me estás dando Rubén que la mayoría en la mayoría de los casos no tiene por qué estar reñido he dicho que los mejores momentos profesionales de mi carrera ha sido con la selección simplemente vale por el agradecimiento tendrás que ser más de la selección que de Ángel sí son de los dos papá y mamá ¿por qué papá y mamá? te voy a hacer la pregunta definitiva Morales te voy a hacer la pregunta definitiva pero antes de la pregunta le voy a dar las gracias a toda la gente que se suscribe en Twitch para pagar por este contenido que hoy la verdad merece la pena estamos remando hoy cobrándolo hoy pagan todos los que se senten cobrar estás cobrando ya llevas dos horas cobrando cobrándose dejadme a gente que paga por suscribirse por ver este contenido como ole paquitos al serín a arón a el pavo a florentino pérez tranquilo rucospa tranquilo virrubita jota cachan chel setegou javier jorge rack jota jota rivero waiter juanmi nebursov pachacho ruro kingostislav muchacho y jota orcajo que ha sido el último en suscribirse que lleva tres meses y dice rubén ya son tres meses sin vergüenza que bueno seguir por aquí como me gusta el barro como a todos vosotros es lo único que nos gusta la verdad roberto morales a pesar de que ahora se ha echado para atrás marchante verás la gente que te queda a tu lado todos cobardes en teoría todos habíamos entendido que morales era más de la selección que del madrid bueno vale ahora sí ahora sí va cambiando como mónica como mónica te ha amenazado entonces entiendo roberto morales que si eres más que si tu primer equipo es tu selección y después tu equipo el madrid serás más serás más también de tu presidente de tu equipo que del segundo equipo es decir serás más de Pedro Rocha que de Florentino Pérez veo para dónde va esto veo hacia dónde va va hacia el rubialismo hostia tío tienes hoy la Roberto Morales la pregunta es clara la respuesta no lo sé no te viene bien descansar sin narrar eres más de Pedro Rocha o de Florentino Pérez Morales vuelve muy peligroso vuelve muy peligroso de cuando descansas antes de tener Twitch esa te la contesto hasta yo vamos hombre yo creo que comparar ahí va que me caigo yo creo que comparar a no va a contestar no va a contestar unas escaleras de aquí te gustaría que Rubiales presidiera el Madrid la verdad comparar a una persona que se agarra un cargo sin haber sido votado que dice que no se le ha manchado en nada todo lo que ocurrió en la federación cuando él era vicepresidente económico que todo lo que ha pasado con Rubiales él estaba ahí por casualidad y no formaba parte con el presidente que ha cambiado la historia del Real Madrid que se ha puesto a la altura del Bernabéu creo que hacer esa comparación ya indica que algo va mal en tu mañana Rubén no serás tanto de España no serás tanto de España que tendrá que ver que Florentino sea un ejemplo de presidente y de gestor que te estamos troleando Robert te estamos troleando a que ahora la presidencia de la federación de forma casual hay una persona que se quiere agarrar al cargo avalado a la lamentable normativa española en las federaciones mira mira has sorprendido has sorprendido al chat la gente decía Morales seguro que es de Rocha no sé qué no toma ahí lo tienes ahí lo tienes mira para que veas si no es ser de uno u otro es contar lo que ocurre Morales tú eres muy de Mónica Marchante a pesar de que la estés dejando tirada ahora mismo yo no para mí Mónica lo que dijo Luis Enrique el otro día se queda corto a lo que yo he pensado es que fíjate como lo oílo que dijo Luis Enrique a ver que dijo Luis Enrique pero si ya sabéis que hay una relación maravillosa maravillosa además no hay que generalizar o sea yo realmente soy el primero que generaliza de hecho cuando hablo del periodismo hablo de una parte pequeña del periodismo o sea hay periodistas muy interesados solo en la parte futbolística en lo profesional no sé hay Ricardo Orquemada a ver cómo lo dice no lo dice Cataluña Ricardo Orquemada es un periodista que está siempre preocupado por el juego que está preocupado por lo que significa por qué juega el equipo bien por qué no juega bien qué le pasa es el periodista que tiene mejor relación con él hay otros periodistas no sé Mónica Marchante ¿a quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante siempre inteligente y siempre agudizando que le voy a preguntar de qué manera cómo me van a responder claro la maldad es a lo que se refiere Luis Enrique entonces mi pregunta sería Roberto Morales si era eso más o menos ¿crees que esto es una respuesta a que Mónica Marchante haya sido trompetera de Luis Enrique? no sé si salía tu nombre justo lo explica Luis Enrique después pero claro esto se censura venga lo pongo a ver venga a ver Carlos Martínez no no ha explicado nada va Carlos Martínez después cuando acaba de nombrar a Carlos Martínez nombra a Santiago Sergurola y nombra a periodistas que opinan según su opinión independientemente de la relación que tengan con los personajes sí como tú con Luis Enrique como yo bueno yo es que no tengo relación a ver si os pensáis que como con Luis Enrique todos los días o sea no es así pero bueno da igual la verdad es que me ha llevado una sorpresa que Luis Enrique te fuera como periodista Mónica ¿cuál era la pregunta? la pregunta es Roberto Morales ¿crees que esta respuesta de Luis Enrique es una corresponde al al movimiento trompeteril en torno a la luchoneta? es decir ¿ha pagado favores? Absolutamente no y redundamente no yo creo que es una opinión profesional de Luis Enrique de que mucha gente en la prensa tiene una opinión que dista mucho a cómo sea la realidad Robert sobre todo porque Luis Enrique es un tipo conocido por dorar la píldora a la gente ¿sabes? es verdad o sea se le conoce por eso vamos periodista sobre todo sí sí bueno corramos un tupido velo en realidad era solo por tocar los huevos no tiene ningún interés periodístico corramos un estúpido velo de la hora y media de la mañana sí a ver es que claro no hemos hablado tanto de Madrid y Barça sobre la selección hemos hablado si venderéis a la miña mal por 200 kilos porque Laporta ha dicho que lo podía haber vendido o sea hemos hablado de muchas cosas nadie me ha pedido la clasificación de la liga que aprovechando que hay parón podríamos haberla puesto sentenciada ¿sabéis de una cosa que me pone muy cachondo hablar y que no es de actualidad? bueno quiero decir a ver cachondo vamos a ver no quiero decir cachondo quiero decir ¿habéis visto los precios de las entradas para la Champions? ya sé que esto es una cosa súper tribunera yo lo que he visto es criticar los precios del Bernabéu que sinceramente dentro de los precios que estamos viendo en Liga y Champions pues me parece que no están nada mal a ver es una España-Brasil ya sé que es un amistoso pero comparado con lo que estamos viendo en la Champions no se va a vender todo parece que no se va a vender todo que se va a vender todo no queda mucho por vender no queda mucho por vender no queda zonas de terceras y teatros ¿y qué precios son Robert? 40 euros la más barata ¿no? que la pregunta no era orientado ahí que la pregunta era la Champions la pregunta era por la Champions a mí también me parece caro 40 euros la más barata para la selección y a 120 os voy a compartir pero a los precios de la Champions pregúntate por qué es mucho más caro pregúntate los defensores de la selección pregúntate por qué un España-Brasil es infinitamente más barato que un Madrid-Sitis mira Robert para ver igual es porque es mejor el espectáculo de clubes que el de hombre es un amistoso Dani tío no no pero es Brasil no joder lo de Wembley lo de Wembley también es un amistoso y me lo habéis vendido como el fin del mundo y tal pero hombre que un amistoso no tiene nada que ver con unos cuartos de Champions un Madrid-Sitis que es el mejor partido que se puede ver ahora para mí pero entonces Dani te parecen bien los precios de la Champions no no a mí me parece me parece exagerado solo digo que es normal que sean superiores a los de estoy con Dani o sea quiero decir si no se vendieran no se pondrían a esos precios que yo sé que la gente se lleva las manos a la cabeza y tienen toda la razón pero da los precios de la Champions os lo pongo mira la entrada más cara para ir a ver el Madrid-City al Bernabéu no estoy hablando de zonas VIP las de zonas VIP están mucho más altas la entrada más cara son 445 euros la más barata 88 445 euros el Bernabéu por ir a ver el Madrid-City pero espera 399 o sea 400 pavos la más cara por ir al Barça-PSG 70 la más barata 350 la más cara por ir a ver el Atlético de Madrid-Dormund en el Metropolitano 70 la más barata y atención ahora fuera de España en Inglaterra el Arsenal-Bayern 159 la más cara 93 la más barata pero atención que esta es la diferencia brutal en Dormund la más cara cuesta 58 euros para ver la vuelta del Dormund-Atleti y la más barata 18 en Alemania con una renta per cápita que nos debe triplicar aquí estamos en lo mismo y ahora Mónica se va a enfadar y tal pero estamos en lo mismo que en lo de la piratería y los precios de lo que vale ver aquí el fútbol en televisión y lo que vale en Inglaterra lo que vale en Alemania lo que vale en otros países es lo mismo pero tenéis razón que la gente lo paga entonces no voy a culpar a la gente encima pero si la gente dijera pues a tomar por culo no voy al estadio lo veo en casa se lo replantearían de otra forma a los clubes de cara a la próxima vez yo estaba diciendo antes Mónica no sé si era por este partido o el de Brasil yo si me hubieras preguntado antes de decirnos los precios hubiera dicho una cantidad más alta porque me suena que en el Bernabéu estas cifras tú ya no puedes ir al Bernabéu por menos de 100 pagos no sé si tanto pero 50-70 euros en cuarto anfiteatro yo creo que no te lo pica nadie por eso digo que yo si me hubieras preguntado y dando entrada porque la gente se está quejando mucho y entiendo la queja te hubiera dicho más de 100 seguro yo creo que son precios orientados a llenar el Bernabéu yo lo que creo es que hay mucha cosa tribunera a Poli Rincón ahí o quién yo lo que digo es que hay mucha cosa lo que hay mucha cosa tribunera es con el precio de las entradas el Madrid o el Barça o cualquier club del mundo no ponen entradas a un precio que crean que no van a poder vender es más meteros en la página del Madrid a ver si se pueden comprar entradas o a ver cuáles quedan o a ver si hay una zona en el mundo en el mundo es una final es una final anticipada a nivel de club es una maravilla el partido yo sí estoy de acuerdo muy de acuerdo además que han puesto el fútbol un objeto de lujo y que lo han alejado del pueblo y que es una vergüenza los precios pero es verdad que ese día y hacia donde va orientado la evolución del fútbol va orientado hacia eso bueno Daniel lo sabe en la NBA yo no sé los precios de la NBA pero yo cuando he ido a Nueva York a ver un partido un partido de mierda de la NBA de nivel bajo ha costado una pasta pero entonces que no salgan esos mismos presidentes de esos clubes entre ellos Florentino Pérez a la cabeza diciendo cada vez los jóvenes se alejan del fútbol sin duda son entradas de gente que incluso vendrá de fuera que se podrá pagar un avión y un hotel a ese precio y ya está al final no estás haciendo para que la gente tu gente tus aficionados puedan ir al estadio pero Mónica es que es un espectáculo global o sea es que ir a ver un partido del Madrid o del Barça ir a ver a Mbappé en Barcelona o Haaland perdón por llevarlo un nombre en el Bernabéu vale o sea no sé si vale lo que cuesta pero desde luego hay gente dispuesta a pagarlo y a comprar en la reventa pero es que esto es la la ley de la oferta y la demanda pero entonces luego no te quejes ni digas que es que los jóvenes no ven el fútbol que la gente se ha alejado del fútbol no tú también estás participando en ese alejamiento o sea los que ponen esos precios están participando no solo son los precios de la tele que también yo no lo discuto pero hombre duele más la comparación porque Arsenal-Bayern es un partidazo también no es un Madrid City está lejos pero joder el Arsenal hace mucho tiempo que no tiene un parque de cuartos de final en la Champions llevamos muchos años de mierda comiendo Europa League o nada y tal y vale 150 la más cara ¿no? has dicho 159 el Arsenal joder es una diferencia muy bestia de las que estamos los datos son Dani además cruzándolos con la renta per cápita porque dices es que en Alemania tienen mucha más pasta que aquí o en Inglaterra mucha más pasta que en España y somos nosotros los que ponemos los precios más caros o sea no hay por dónde cogerlo no hay por dónde es verdad que hay una contradicción entre decir que se aleja la gente del fútbol y alejarla tú con precios desorbitados pero yo también os digo una cosa si yo soy el Real Madrid yo las entradas de mi evento las pongo al precio al que creo que más alto al que creo que están dispuestos a pagarlas exactamente además eres el Real Madrid tienes que pagar un estadio y vas a vender esas entradas pero saquemos lo del fútbol que es muy tribunero esto si tú cuando vas a vender tu casa que la pones al precio al que quiere el comprador o al más alto al que tú puedas vender yo no critico el precio yo lo que critico es luego vender un discurso luego vender un discurso de que son los demás los que están alejando a la gente del fútbol no yo no creo no creo que sea lo mismo vender una casa que eso sería como vender un jugador por ejemplo que algo como una entrada que tú tienes una relación con tu gente o sea yo no digo que haya que ser súper bueno y generoso pero yo no digo que haya que ser generoso y tal yo entiendo que el Madrid y el Barça saquen la máxima pasta que puedan pero joder hay un punto de es tu gente cómo tratas a tu gente los socios tienen preferencia no tienen preferencia tienen preferencia hay abonados en Montjuic pero hay abonados en Montjuic que pagan no les suben el precio pero el día del partido grande hay abonados en Montjuic que se están quejando que el día del partido grande le tocan las peores entradas entonces al final ¿quién va a pagar la pasta que dice Rubén? un turista japonés no sé qué que viene aquí entonces todo esto sí que importa importa yo creo que importa pero es global yo creo que es global hay un momento no sé en qué punto ha sido pero hay un momento en el que los precios han disparado todo mira una entrada de un grupo potente que venga a cualquier estadio grande en verano pero si están vendiendo conciertos a precios desorbitados a un año vista si la gente los paga a un año vista y a 50 euros pero estos conciertos de los que habláis se cuelga el sold out el lleno o sea se pone un segundo concierto porque no caben todos en el primero entonces ¿qué va a hacer alguien que puede vender a ese precio? ¿no venderlo? claro yo entiendo lo que hay que hablar dos partes el aficionado que está quemado y fíjate más que por el City lo que comentaba antes que tú vas a ver al Real Madrid el otro día hablaba con amigos que habían ido al corazón Classic Match lleno no sé si lleno pero vamos igual más de 70.000 personas y me decían que era como a cámara lenta y que bueno pero que claro que o van ahí o tú te llevas a la familia a ver eso y ves el Bernabéu por dentro y vives unas 2-3 horas muy guapas con tu familia ¿por qué? 50, 60, 70 euros es que es menos de lo que te cuesta una entrada para un Real Madrid mitad de tabla equipo de mitad de tabla casi cualquier entonces yo entiendo que la gente se ata luego también entiendo al Real Madrid si yo yo al final no dejo de ser digamos una empresa tengo que hacer negocio y si la gente oye si de repente llego contra el City y las 75.000 entradas que me corresponden a mí solo vendo 70.000 y hay 5.000 huecos pues tendré que decir oye que tonto he sido que estoy desaprovechando aquí un potencial de ingresar más y de tener mejor ambiente en el estadio pero es que se llena claro yo creo que el problema no es el día del City si es que el problema es el día que en el Bernabéu digo el Bernabéu como otros estadios de un Real Madrid a la vez el precio de la entrada más barata ahí radica el problema y eso es lo que aleja yo creo a la gente del fútbol porque el argumento que decía Mario es que es real mucha gente que no puede ir al Bernabéu ha ido al Bernabéu a ver a las viejas leyendas jugar porque en un partido del Real Madrid no pueden permitírselo pero también es verdad que luego no es toda la parte de socios los que salen perjudicados de aficionados porque hay socios que no se les toca el precio porque sea un Real Madrid City respecto a otro partido entonces al final bueno eso es lo que están haciendo yo creo alejándolo Habla Luis de la Fuente a la una y cuarto junto a Carvajal Vinicius habla hoy pero a las tres y media con lo cual a las tres y media ya no nos cogen directo pero habla hoy también porque al final esto se trata si hablaran a la vez ¿a quién qué pinchaba? ahora te voy a hacer porque tú le has hecho a Morales te la voy a decir ¿qué pinchabas? ¿la rueda de prensa de Vinicius o la de Carvajal? vamos a responder vamos a responder los seis y empiezo yo que me la ha hecho Dani a mí si hablan Vinicius y Carvajal a la vez pongo a Vinicius si hablan Luis de la Fuente y Vinicius a la vez pongo a Vinicius si habla cualquier jugador de la selección a la vez que Vinicius pongo a Vinicius yo también yo solo tengo una cosa clara periodísticamente impecable yo pongo a Vinicius siempre yo solo tengo una cosa clara Mónica Mónica por Dios déjame que le aplauda marchante Vinicius por encima de España que feo que flaco favor le haces a la selección que flaco como periodista Vinicius yo creo que todos los que estamos aquí como periodistas pondríamos antes a Vinicius que a Carvajal Morales no Morales no Roberto después del 90 10 se lo está pensando estás hablando periodísticamente periodísticamente tiene más interés no 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 yo no estoy hablando periodísticamente Dani me ha preguntado que me interesa más perfecto como no coincide en hora yo solo pido una cosa que la rueda de prensa de Luis de la Fuente se la coma entera de inicio a fin Mario Cortegana eso ya es ahorita tan bonita que se la coma de inicio a fin también la tiene que la tiene guardada Mario que se coma todo que se coma jugar que pregunte y que pregunte por las declaraciones de Regra que como la vida da muchas vueltas Robert si algún día yo cubro a la selección y tú eres jefe de prensa o algo así de la selección esto evidentemente esto lo digo de broma que ocurrirá y que te quedas sin absolutamente nada o sea gente como tú la que queremos fuera por dar vidilla al debate que a mí me ha dicho que a mí me ha escrito es que ya me estoy preocupando por mi futuro que a mí me ha escrito Rubén y puedes decir oye puedes decir me ha pasado un par de ideas y estoy abriendo con ellas abriremos las puertas a los Dani Senabres abriremos las puertas a los Dani Senabres le pondremos camisetas de España bien apuntándole a mí no tienes a mí no tienes nada que reprocharme que yo he comentado partidos de España no como otros que han fichado por el marca y han dicho oye hago lo que quieras lo que quieras palo en mano patinaje artístico ciclismo boxeo bajo el agua y eso bueno creo que no fue exactamente así y eso en mi cabeza es así ya está y eso que estuve en la Eurocopa que me trataron maravillosamente bien y que celebré los goles de la Eurocopa de la Eurocopa va a venir Mario va a empezar a hablar así para que no sepa lo que decir sí quiero aclarar que si coincidieran en la rueda de prensa Vinicius y la llegada de Rubiales al aeropuerto pincharía Rubiales en el avión de República Dominicana por cierto con eso que repites mucho estás equivocado Rubén es que Rubiales no va a ser detenido nada más a aterrizar esa imagen no la vas a ver en la vida pero si hay una orden de detención Rubiales va a ir cuando él decida porque ya hemos visto pero hay una orden de detención va a ir a declarar pero Robert son dos cosas distintas son dos cosas distintas tú puedes declarar estando detenido si fuese así ya estaría en España o sea si fuese el escenario que dibuja Rubén de detención pasó por el calabozo la noche que él decidió o la que decidió la UCO no pero que no le van a detener según aterrizar el avión no va a ser la imagen de esposa Rubiales si hay una orden de detención claro yo no sé a ver a mí lo de la imagen es una sospecha mía pero que a ver él sí pisa suelo español tiene que ser detenido ¿tú te crees que en cuanto va a ir cuando aterrice él va a decidir ¿a qué hora voy? ¿a las 12? pues a las 12 voy y declaro no van a estar entrando intentará evitar la foto intentará evitar la foto claro hombre que esa foto no se va a dar pero una cosa una cosa es que se haga la foto de que está detenido pero entiendo que si hay una orden de detención y entiendo que si lo que se ha contado es que si hubiera sido detenido como sobre esto he tenido alguna duda mira neutral el otro día lo aclaraba voy a ponerlo aquí y lo comparto con vosotros Rubiales no puede ser extraditado a España al no haber orden de detención del juez cuidado esto se ha contado mal por eso el expresidente de la federación española ha asegurado a la justicia que el día 6 de abril llegara a España para personal ante el juez entonces a ver el expresidente de la federación española de fútbol Luis Rubiales no puede ser extraditado a España porque no hay una orden de detención judicial sobre él fuentes de la fiscalía y del tribunal superior de justicia de Madrid señalan a neutral que todavía no se han emitido órdenes de arresto judiciales en el marco de la operación que se lleva a cabo relacionada con presuntos contratos irregulares la defensa del expresidente de la federación ha comunicado a la jueza que Rubiales que se encuentra actualmente en República Dominicana tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril según señala el tribunal superior de justicia de Madrid en caso de que Rubiales se niegue a regresar el juzgado podría emitir una orden de extradición son dos cosas distintas una orden de extradición y abrir un trámite con la República Dominicana para que sea entregado según explican fuentes judiciales relacionadas con el caso pero una cosa entonces esto se ha contado mal detenciones y órdenes de arresto vale dentro de estas operaciones la UCO confirma a este medio a neutral que tiene autonomía para detener a personas investigadas estas detenciones no pueden durar más de 72 horas y tras este periodo tienen que ser puestas en libertad o pasar a disposición judicial estas detenciones no se pueden confundir con las órdenes de arresto judicial que tienen que ser dictadas por un juez dentro de una causa las órdenes se hacen cuando existen indicios razonables de que esa persona ha cometido un delito y puede ser condenada es a partir de ellas cuando se pueden llevar a cabo extradiciones de que los países cuenten con un tratado en caso de que los países cuenten con un tratado vale según publica F. Rubiales era uno de los objetivos de esta operación entre las personas a detener por la UCO pero desde hace un mes se encuentra en la República Dominicana entonces si Rubiales hubiera estado en España y eso si se contó bien hubiera sido detenido porque podrían haberlo detenido 72 horas pero no existe esa orden de detención judicial que te llevaría a una orden de extradición esto es lo que yo he entendido eso es por eso te digo que esa imagen que dices no se va a dar para que se active una orden para extraditar a Rubiales tiene que haber una orden de arresto primero tiene que haber una orden de arresto judicial algo que hasta el momento no existe como ha señalado vale Díaz también apunta que sí lo que está enseñando creo Mónica es que sí que existe no no es que el otro día Mónica te pongo pantalla completa es que el otro día se publicó esto orden de detención contra Luis Rubiales orden de detención contra Luis Rubiales pero también es verdad que no es lo mismo la orden de detención judicial que es la que dicta la jueza y por tanto se puede convertir en una petición de extradición es la fiscalía claro pero la noticia dice que es la fiscalía la que emite la orden de detención yo creo que la fiscalía escribiendo la noticia claro lo que tengo aquí es algo que derive en un proceso de extradición tiene que ser dictado por la jueza que es lo que estábamos viendo aquí ya 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 pues igual tiene razón Morales y no vemos una orden o sea no vemos a Rubiales así sino que le vemos entrar en el juzgado número 4 o en la comisaría eso es eso es como está enterado Robert para que luego le digáis es que no se mueve algo en la pero Robert aquí lo importante es saber qué pasa después de la declaración claro claro si esta es la información que me ha mandado Marchante la fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales pues estas cosas son debe haber alguna cosa jurídica que nos estamos perdiendo y habrá que enterarse le preguntaré a Ulrich Tieta esto sí es verdad porque claro o sea las dos cosas son verdad si Rubiales hubiera estado en su casa cuando fueron a hacer el registro hubiera sido detenido porque la UCO le podía detener 72 horas pero para que le puedan detener en la República Dominicana tiene que haber un trato tiene que haber una orden de detención y pedir la extradición y eso no ha pasado eso sí es verdad que no ha pasado con lo cual oye igual vemos a Rubiales el 6 de abril entrar en España bajar por el avión llegar a un sitio porque en teoría de la República Dominicana no creo que se venga en un vuelo privado ¿no? Te digo una cosa que esto se haga público si tuviese si tuviese algo de dignidad debería de regresar antes sobre todo sobre todo si tienes tanta seguridad de que no has cometido ningún delito como asegura ven antes declara da una rueda de prensa si quieres a los medios da tu punto de vista limpia tu nombre que va a ser complicado limpiarlo y da la cara esto de mi quedó en República Dominicana hasta el 6 porque bueno porque tengo aquí negocios y tengo aquí cosas que hacer pues no sé se le debería exigir más seriedad desde aquí también Oye Marito te voy a hacer una pregunta con un comentario en el chat de Arnau que ha renovado 14 meses su suscripción de nivel 1 aprovecho para recordaros a todos los de las suscripciones de Twitch que el contenido que hacemos en este canal se paga gracias a vuestras suscripciones y al apoyo de los patrocinadores que muy pronto tendréis disponible todos los que nos veis en Youtube hoy que sois más de 3.000 aquí ahora ya muy pronto tendréis en Youtube las membresías que es pagar igual que haces en Twitch para poder escribir en el chat y estas ventajas que se tienen cuando habilitemos todo en Youtube que será muy pronto ha dicho Arnau al renovar 14 meses espero que ningún periodista español pueda hacer preguntas a Vinicius bastante lo maltratan y utilizan para rellenar tertulias vergonzosas joder ¿qué decís de esto? ¿quién ha dicho eso perdona? como siempre generalizar que no puedes preguntar a Vinicius ¿quién lo ha dicho? un suscriptor ¿qué opinión nos merecen estas palabras de una parte del madridismo? bueno en realidad más que del madridismo de muchos seguidores de clubes que dicen ojalá no te vuelvan a dar una entrevista por haber tratado tan mala mi club mi jugador mi no sé qué ¿tienen una parte de razón o no? yo me remito a lo que ha dicho a lo que ha dicho antes Luis Enrique que es que hay todo tipo de prensa todo tipo de periodistas y todo tipo de personas ejerciendo la profesión generalizar y meter en el mismo saco a unos y a otros me parece un error con periodistas con fontaneros con albañiles con directivos de la federación de fútbol y trabajadores de la federación de fútbol y con todo el mundo hacer tabla rasa con todo el mundo es un error Yo creo que es una no es el contexto ideal porque al final es con un partido de selecciones que aunque está en el marco de algo también que le está sucediendo en España y cuando juega con el Real Madrid pero a mí me parece una buena oportunidad precisamente para lo contrario para que periodistas que opinan ciertas cosas o que han informado de ciertas cosas de Vinicius que le pregunten y que lo hablen y que Vinicius tenga la oportunidad de decir lo que piensa a mí me parece a mí me parece bien vamos yo si si yo fuera Vinicius casi hasta lo querría Yo es que tampoco sé que país vivimos para lanzar que se debe coartar el derecho a informar a un periodista y a preguntar ¿qué es esto? ¿República Bananera? ¿No vamos todos a la República Dominicana? No, pero mira por ejemplo esta opinión no me representa yo me iré a vivir a República Dominicana en cuanto pueda jubilarme para mí no es una República Bananera no te debe de quedar mucho es más aunque no me jubile yo me voy allí a un resort si hay alguno que se ofrece nos iríamos a hacer una semana pero que haya un poquito de barro que si no vamos a echar de menos porque si es que estamos conectados el barro lo podemos dejar aquí yo me voy allí y aparezco todos los días en vez de con un agua o un café con una caipirinha y a las 11 ya estoy mamado ¿te imaginas? no, pero mira Mario es para mí es una persona ecuánime no me parece un ultra aunque cuando ponemos los colores de la selección no es un ultra el resto es ecuánime no, tampoco del Madrid aunque esté muy cerca de Twitter Madrid no me lo parece y yo a Mario lo he escuchado a veces decir aquí cuando estamos hablando tranquilamente como nos vamos a quedar ahora de una o dos ya Mario y yo por cierto él va a ser el que va a cubrir la rueda de prensa Luis de la Fuente conmigo para que luego digáis que la vamos a ver aquí en directo y de Carvajal vamos a pedirte un no de preguntas los deseos o no de errores muévelolo Robert pregunta ¿te imaginas? no, que Mario si me ha venido a decir algo voy a decir Mario Cortegana de Atletic claro y que preguntan de parte de Mario hombre claro ¿por qué cree señor seleccionado ¿por qué cree que hay periodistas como Mario Cortegana que acaba de producirme casi el vómito ahora en el canal de Twitch de Rubén Martín que les interesa más Brasil que España no, pero alguien le va a preguntar si se van a celebrar más los goles de Brasil que los españoles no hay huevos no hay huevos no sé si lo habéis dicho pero sabéis qué porcentaje digamos o qué cantidad de aficionados de España o de clubes españoles nacidos en España y de brasileños va a haber porque en estas citas es mucho más importante yo creo por así decirlo el partido para la colonia brasileña en Madrid porque te da la oportunidad de ver a tu selección que de otra forma no puedes que para la española hubo un partido ante Colombia en Madrid y en Ecuador también que hubo un montón de afición de fuera bueno de fuera entre comillas porque viven en España muchos pero que del rival de España y había casi igualdad de fuerzas en el estadio yo creo que en el Bernabéu no va a ser así yo me espero un 80-20 pero claro es difícil esto es jugar un poco al azar que os iba a decir que os despido ya que Mario muchas veces no es un debate para hoy porque sería larguísimo pero Mario muchas veces me ha dicho tío sí pienso de verdad o sea no lo dice como para embarrar dice pienso de verdad que a Vinicius no se le trata igual cuando va a firmar 10 fotos se porta bien hace cosas que están bien y no se refleja en los medios o sea eso nos ha culpado a nosotros no se refleja igual que cada vez que empuja haciéndolo mal o pero a ver un momento a ver un momento tenemos que hacer una noticia de que un tío va a firmar 10 fotos yo creo que no es no es llamativo o sea esto ya no es ni de Barça ni de Madrid o sea pasaría con con Gaby pasaba o sea no no es noticia que firma un autógrafo y sí que es noticia si empuja a un tío o le planta cara creo en general sea noticia que yo digo que se pone mucho más el foco en las cosas negativas que en las positivas que también las tiene yo voy a cerrar yo os tengo que dejar adiós Carbio yo también adiós Carlos no he visto una victimización no he visto una victimización mayor sobre un futbolista en la liga española creo que perdona Mónica puedes repetir que no te he escuchado 100% de acuerdo con Mónica que no he visto una victimización mayor sobre un futbolista de la liga española no recuerdo nada parecido a lo que estamos viendo con Vinicius es lo que yo veo yo tampoco recuerdo no lo ha parecido pero no en el otro sentido me voy porque no estoy preparado para sí, sí al final vamos a hacer el debate no lo ha parecido vamos a hacer el debate